Epa, incrédulos, a los buenos días por las mañanas, como estamos todos, os vamos viendo, tengo por aquí puesta una operación que voy a cerrar, vamos a ver que quiere hacer el precio que tengo, hay un pequeño long en positivo que ha abierto hace un ratillo, lo tenemos por aquí, bueno, aquí abajo como veis está en verde ya, lo voy a hacer grande para enseñaros, lo he abierto antes, este de aquí, bueno, justo lo está tapando el banner, pero bueno, voy a ver que hay una pequeña posición ahí que está en long, vamos ganándolo, y bueno, ahora vamos viendo lo que se va uniendo la gente, buenos días a todos por la mañana, chavales, vamos saludando, buenos días, buenos días, bueno, Rafi, Jorge, está comiendo el postre, no, estaba actualizando lo del copy trading, que ya estaba haciendo lo del copy trading, ya está cerrado, y bueno, ahora os explicaré un poco cómo va a funcionar, cuántas plazas hay de momento, irán creciendo, ¿vale? No os preocupéis que nadie se alarme, de todas maneras, para los que no puedan entrar en el copy, seguiré dando puntos en directo, así que nadie se asuste, bueno, dejo esto por aquí, perdonad, que es que llevo ahí ajustando el tema del copy toda la mañana, y cosas de esas, así que ahora cuando usamos unos pocos más os explico, protectora de animales advierte que seguimos así, se extendirán los gatos, aguachinei, tenemos noticias importantes a las 2 y media, sí, vamos ahora a las 2 y media que hace el gráfico, yo es que he abierto aquí este long, que veis aquí, porque lo he visto claro, entonces ahora voy a dejarlo ahí abierto un poco, pero lo cerraré rápido, le sacaré algo, unas moneditas y ya está, epa, ahí como estamos, saludos, buenos días, buenos días, el boom sonando, sí, buenos días, presente, grande ahí, acabo de cerrar el long pequeño, 80 dólares de profit, pues bien jugado, yo también he puesto un long ahí, estoy viendo a ver si quiere continuar, se absorbe en esta zona que ha quedado liquidez, o si quiere llegar a la media y si veo que tal, bueno, lo que voy a hacer es poner el stop loss, porque como siempre estoy hablando, luego igual me despisto y augurem, entonces lo voy a poner en 20.017, heje, heje, que hace low, lo voy a poner en 20.019, ni para ti ni para mí, ahí, un 93%, no, 20.019, te has quedado ahí, ¿no? Así, con un 7%, si no quiere llegar, le pongo el stop loss, porque como estoy hablando, si no me despisto y luego toca hasta abajo y pierdo, así que ahora si toca mi stop loss, pues llegan a un 7%, y buenos días por la mañana amigos, pues bienvenidos a Radio Pincho Moruno, tu radio de finazas, buenos días chavales. Dale al botón de subir, sí, sí, yo estoy en long también ahí, lo he visto claro, pero creo que se puede formar un doble suelo, porque aquí la media está rechazando, entonces lo que puede hacer ahora la acción del precio, como ya sabéis, es venir, dibujar un doble suelo para coger fuerza e intentar ponerse aquí. Lo que hemos visto es mucha absorción aquí, bueno, ahora haremos el análisis, os digo yo lo que creo que va a pasar, o lo que dice mi análisis, y vemos, a ver. Mira, pues justo me acaba de liquidar ahí en beneficio, vale, pues ahora vamos viendo. Buen día, dando merecido like, grande ahí. Buenos días, ¿qué hora es? Las 13 y 12, las 12 y 12 en Canarias. Buenos días, buenos días, buenos días a todos, a Wachinei, buenos días chavales. Buenas Cone, tengo un long en 19,885, ¿en cuánto abriste vos? Saludos desde la habitación del pánico. Ayer, ayer, pero el long no fue aquí, el long ayer fue cuando os dije, justo cuando cierro directo siempre sube, os habéis fijado. Y el precio estaba bajando así, y os dije que iba a hacer una W y rebotar para arriba, y es lo que pasó, pero eso pasó ayer por la tarde. Luego el precio tocó 2400, así, ahí ya rechazó. Hombre, imagino que sacasteis beneficio, si no. Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Wachinei, dejar un like, un dislike, ya sabéis, vale, cualquier cosa. ¿Cómo lo ves hoy? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ya os digo que esto tiene pinta de ahora ir a formar un doble suelo aquí en 30 minutos. Ahora, cuando seamos unos pocos más, haremos el análisis, que si no, la gente luego, cuando llevemos 10 minutos, más o menos que le haya dado tiempo a avisar a YouTube a la gente. Saludos desde Twitch, saludos para la gente de Twitch también, con esas buenas. ¿Me puedes decir cómo tienes configurado el Margex? No me coincide con lo que yo veo. Pues tengo puesto las medias móviles, bueno, EMAs de 7 y 25, y la temporalidad de 30 minutos, si es que no tengo nada más puesto, yo solo utilizo esto para analizar. O sea, no sé cómo lo verás de distinto. Bueno, y las barras de abajo de volumen, a lo mejor, estás viendo. Pero es que no tengo nada más, no hay ningún indicador más en mi pantalla. Buen día, yo también entré en long. ¿En RoboForest hay límite de copiadores para el copy trading? Ni idea. Yo escucho Radio Pincho Moruno, grande ahí, darle un like, un dislike, gracias. Terra Clash y madre mía, estamos locos. Buen día a todos, buenas, ¿cómo estamos ahí, Jehusared? Nada, buenos días, es el link desde London. Hola, crack, buenas, tío, ¿cómo estamos? Buenas, 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 buenas a todos, buenos días. Ese mismo long he metido yo y es mi primera operación con un análisis hecho por mí. Pues mira, ya nos vamos entendiendo, chavales, ya vais pillando cómo va la vaina. Yo también he abierto ese long sin decírselo a nadie, así que si habéis abierto el mismo que yo, ya vais entendiendo. Yo también abrí el long high, bien jugado, bien jugado, está empezando a surtir efecto en nuestras clases. Buenos días desde Gran Canaria, buenos días. Hola, buenos días. Coné, ¿no crees que mientras más toque el soporte de 19.500, cuanta más liquidez vaya cogiendo de esa zona? Sí, pero ten en cuenta que hemos llegado a los 19.580. Lo siguiente que queda ahí es un poco de liquidez, que se puede romper, pero nos iríamos a 19.300. 19.300 habría otro rechazo. 19.100 habría otro. Y luego ya 18.800, que ahí necesitas, pues, una bomba nuclear. O sea, tiene que caer una bomba nuclear para romper eso. Buenos días, Coné, desde Chile. ¿Cómo calculo el porcentaje de liquidaciones de acuerdo al apalancamiento? Te lo pone cuando tú haces una operación, mira. Bueno, ahora os lo enseño, si no. Pero cuando tú haces una operación en el libro de órdenes, abajo te pone en letra pequeña. El precio de liquidación es este, con este porcentaje. Es decir, por ejemplo, el precio de liquidación es un 10% y será en 18.145. Si te lo pone. Cuando estás haciendo la operación, cuando ya lo has puesto todo abajo, te lo pone. Empecé a usar un anotador para llevar mis registros de operaciones. Aguante el api-papel. Sí, yo también. Ya sabéis que yo soy rústico. No se ve nunca en los vídeos, pero yo todo lo hago en boli-papel. Todo lo... Porque los ordenadores no se me dan bien. Y el boli y el papel no fallan, no se congela. Funciona si no hay luz. Todo es la hostia. Buen día con esa. Saludos, saludos. Vamos, like. Que no se vea la marca, por si acaso. Qué emoción con el copy-trade. Estoy atento. Sí, ahora os explicaré cómo va a funcionar. Porque de momento vamos a empezar con 300 plazas que se van a llenar enseguida. Y vamos a hacer otra, no os preocupéis. Pero bueno, poco a poco. Así que ahora os explicaré cómo va a funcionar. Buenas con esa. Mi like diario. Buen día con esa. Eh, eh. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, eh, eh. Abre transmisión desde la habitación del Pánico. Radio Pincho Moruno. La nave del misterio. La patera de lo desconocido. Eh, que pun, que pan. Que sumun, que pun. Ya lo sabes tú, amigo. Eh, eh. Con la con esa para el long o sol. Bueno, tenía un long puesto ahí que me acaba de liquidar esta mecha. Pero vamos a ver. Ahora voy a ver. Porque creo que esto, como ha provocado este rechazo, va a tener toda la pinta. Ahora haremos un análisis en un minuto de que va a formar un pequeño doble suelo. Entonces va a venir a buscar algo de liquidez igual en estas zonas, un poquito por aquí. Y aquí en 19.917 creo que nos va a dar otra oportunidad de entrada para ese doble suelo. Y aprovechamos. Ya tú sabes cómo va la vaina, amigo. Eh, eh. Muy buenas con esa. Epa, ahí. ¿Cómo estamos? Buen día. Hoy cierra por debajo de 19.000. Venga. Eh, eh, eh. Eh, eh. Buenas ahí. Eh, con esa. La comunidad cubana te apoya. Dedícale un patria y vida al pueblo cubano, por favor. Patria y vida ahí para el pueblo cubano. Eh, tú sabes, mi hermano. ¿Qué te voy a decir? Eh, sí. Eh, feliz día. Bienvenidos, bienvenidos. Saludos, crack. Messi del trading. Eh, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, yo saco beneficio. Gracias, gracias. Hombre, a ver, es que si no sacaste beneficio del punto ese que dimos por la tarde ayer, eres muy malo. Eh, con esa estoy en long. Eh, con esa saludos desde Bogotá. Saludos para ti. Eh, viene haciendo un rebote al medio del canal, así que mantuvo, así se mantuvo toda la noche. Sí, yo el movimiento le cerré en 20.300 o así. Pero claro, como cuando estoy en directo el precio no se mueve, pues cerré para que subiera, ¿sabes? Y luego ya, pues lo cerré. Estaba claro que iba a haber rechazo. ¿No veis las mechas de absorción que os lo llevo haciendo todo el rato en esta zona de aquí? ¿No va a pasar por estas mechas? Escolto no hay. Escolto no hay que empuja para arriba, eh. A ver en esta liquidez de aquí qué quiere hacer. Bueno, ahora vamos viendo. Eh, buenas tardes. Démosle like, grande ahí. Ahí sube. Hoy sube a 25.000. Uno dice que se va a 19, otro a 25. Hoy subimos a 145.000. Eh, con esa, amigaso, pincho por uno. No, pincho moruno. Pincho moruno. Claro, los que no sois de España no lo entendéis. Es pincho moruno. Un pincho moruno es un pincho con carne, que lo puedes hacer a barbacoa, en el horno, y eso es radio pincho moruno. Cone, buenos días. ¿Sabemos hay link para el copy? Sí, os lo voy a pasar. Ahora os explicaré cómo funciona. Os voy a ir explicando cómo ha funcionado el copy. El copy va a tener 300 plazas. Y las plazas, el mínimo para entrar en el primer equipo de las 300 es de 500 dólares que tenéis que poner en el copy. No os preocupéis los que no tenéis 500 dólares, que ahora me diréis, no, es que yo no tengo 500 dólares, tal, no sé qué, no sé cuál. No os preocupéis porque los puntos los vamos a seguir dando en directo por la tarde, por la mañana. Los que no podéis entrar en el copy, pues os va a tocar gestionaros vosotros. Entonces va a haber 300 plazas y el mínimo por cada plaza son de 500 dólares. Que quiera hacer copy de mis estrategias, que yo maneje todo, que tal, que tumba, que sumo, que punto. El que no pueda permitirse los 500 dólares para el copy, pues me puede copiar en directo, pues como estamos haciendo ahora mismo, ayer, antes de ayer y antes de ayer. Entonces os pasaré el link de la plataforma y tenéis que entrar desde ese link los que queráis unirse al copy. Ya os digo, hay 300 plazas y el mínimo son 500 dólares. Vicente, con el ROE sin tenerlo busteado, sigues con tus mismos números respecto 1010 o stop o minimizas más. Con el ROE sin tenerlo busteado, sí, sí, lo tengo. Es que en este ordenador tengo una cuenta para que no se vea, por si acaso se me escapa alguna vez al compartir pantalla algo, pero en este de aquí tengo la cuenta buena. De hecho, tengo una operación con un 15,28 ahora mismo, 14, 13, 13, 02, 12, 52, bueno, bajando, pero sí, tengo la operación ahí. Entonces no me preocupa, en este ordenador tengo la cuenta para que vosotros veáis el porcentaje normal, porque sí que es verdad que yo os he enseñado un movimiento con mi porcentaje de la cuenta buena y claro, la gente flipaba, entonces os lo enseño por aquí. En esta cuenta el porcentaje, ya lo habéis visto, si se me ha cerrado, voy a ver un momento. Sí, sí, ya se ha cerrado con un 7% de beneficio. Se me ha enseñado nada más a abrir el directo que tenía el long desde aquí, y yo no soy avaricioso, un 7% ya está bien. ¿Dónde será el copy trading? Ya os pasaré el enlace, buenos días, pincho moruno, ¿sigues con el long? No, se acaba de cerrar ahora, pero ese no era de 19,600, el de 19,600 ya se me cerró ayer con el mechazo. Saludos desde Argentina, te acompaño a diario antes de trabajar, grande ahí, saludos compa, ¿cómo van las operaciones? Pues acabo de ganar una ahora mismo nada más entrar en el directo que había puesto un long, que lo he visto en esta vela, he visto esta vela y he dicho, amigo, toma mi dinero, take my fucking money. ¿En qué aplicación manejas copy trading? Luego lo voy a mandar al grupo, no os preocupéis. ¿Puedes explicar por qué lo abriste? Por esta vela, he visto mucha absorción en la parte inferior, he visto esta vela de aquí y en cuanto he visto esta he dicho agüita de coco y he metido mi dinero. He dicho, toma mi dinero, amigo, y aquí se me ha cerrado. No está mal. Yo abrí tres long después del que dejaste, súper contento de haber abierto el long, siguiendo tus enseñanzas, grande ahí. Buenos días, Cone, también abrí el long, pero un poquito más arriba, bueno, mientras hayas ganado algo. Yo abrí long en 19,900, venga ahí, pues estamos ganando todos. ¿Podrías enviar el audio a algún podcast en directo? Llamarle Radio Pincho Moruno. Abrí long en 19,880, cerré 5%, pues bien jugado. Bueno, eso ya, que... Dejé anoche la orden 19,850 y esta mañana me levanté contento, pues bien jugado. Donde se configuran las emas. Ahora os lo enseño, que voy a hacer un análisis y os agrando la pantalla. Y bueno, vamos a hacer un análisis, que ya somos mil personas. Os comparto la pantalla, os pongo en grande, os meto en el modo Matrix. Bienvenidos a la Matrix, a la madriguera del conejo, amigos de lo increíble. Vamos a poner temporalidades de un día, ya sabéis cómo hacemos. Vista de pájaro, de mayor temporalidad, menor temporalidad. Y aquí lo que estamos viendo en esto, en un día, en la gráfica de un día, que podemos ver o que se puede identificar, pues yo según mi ojo ávido, lo que veo aquí un pequeño patrón también de doble suelo, que podría estar viniendo a formar, entonces seguramente podemos ver como a lo largo del día este precio, se intenta acercar muy mucho a estas zonas de liquidez que se ha dejado aquí el precio, es decir, esos 19.700, 19 aquí, para formar un pequeño doble suelo. Entonces es muy posible que, dado la tendencia que lleva esto, ya sabéis, vamos a hacer el truco del almendruco. Si hacemos un poco la previsión de la media con la direccionalidad que está trayendo ahora mismo, podríamos ver que esta direccionalidad haría una parábola de este tipo y esto lo que haría sería empujar un poco el precio más hasta estas zonas, sobre todo a coger liquidez que estaría entre esta zona o estas pequeñas mechas de aquí y provocar un rechazo de nuevo para intentar batir esta media lenta que estará aproximadamente en los 20.100, 20.93, 20.100 aproximadamente. Perdón. Entonces lo que creo que va a suceder hoy es que poco a poco vamos a ir viendo, debido a esta mecha de absorción que tuvimos ayer, esta vela es más mala que una patada en los cojones, ya lo sabéis, no llega a ser una vela lápida pero se llama una estrella nocturna y esa vela es una vela de patrón bajista, después de esa vela se abre un short, entonces lo que viene después de esta vela seguramente sea una continuación bajista, igual el precio intenta coger algo de esta liquidez, pero después de esta vela vamos a ver cómo el precio se acerca a estas zonas, como os digo, a estas zonas de aquí, intentar coger algo de liquidez para poder provocar un rechazo y a tocar la media que estará, como os digo, en esos 20.100 aproximadamente. Esto es en temporalidades de un día, así que esto lo vamos a ver en las próximas 24, 36, 48 horas aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a poner en 4 horas, que esto ya es lo que más le interesa a la gente, ver qué es lo que está pasando en 4 horas, qué sucede, y lo que detectamos en 4 horas es que en toda esta parte superior hay un montón de absorción, hay un montón de agotamiento en esta parte, cada vez el agotamiento va bajando más y ya tenemos el precio agotado en esta zona de los 20.100, que es justamente el precio donde estará la media móvil y esa es la zona que hay que batir, como os enseño en el diario, nos lo confirma el diario y la gráfica de 4 horas, así que muy posiblemente lo que vamos a ver aquí, esto se ve un doble techo del copón, un doble techo de piano, o sea, como un piano de grande, y poco a poco podríamos ver, en base a esta direccionalidad que están tomando las medias, es como el precio empuja poco a poco hacia abajo y sí que podríamos ver como el precio viene a buscar liquidez cerca de estas zonas de aquí que os estoy diciendo para poder provocar un rechazo y volver a tocar esta parte del canal que vemos aquí, donde cogió liquidez la última vez para poder rebotar. Entonces podríamos venir un pelín más abajo a esos 19.300, incluso coger el pelín que se quedó la otra vez en 19.545, 550 y volver a rechazar ahí para intentar batirlo, porque le está costando Dios y ayuda. Esto, como es la gráfica de 4 horas, pues es lo que vamos a ver a partir aproximadamente de las 12 de la noche, 1 de la noche, 2 de la mañana, aproximadamente esto ya va a pasar en 12, 16 horas, ¿de acuerdo? A las 12, 16 horas podremos ver como este precio se ha acercado muy mucho a esta zona, a intentar volver a coger un punto de liquidez, porque aquí lo que ha hecho la acción del precio, como ya sabéis, ha diseñado un patrón de doble techo para intentar batir un poco esta zona en la que ha reventado antes, es decir, va a intentar buscar un poco de liquidez más abajo para poder rebotar hacia arriba. Como estáis viendo, esto es un doble techo, es una M, como un piano de cola y esto pues tiene que concluir por estas zonas, incluso venir un poco más abajo para coger esa liquidez que hace falta para reventar esta media móvil que está costando un montón. Entonces ya si nos vamos a temporalidades de 1 hora, vamos a ver como aquí cambia un poco la direccionalidad, sí que es verdad que hemos visto como el precio empuja, esta absorción en esta zona es bastante buena, lo que nos está indicando que hay bastante rechazo aquí, bastante rechazo aquí, bastante rechazo aquí y todas estas zonas se han quedado estos mechazos que son liquidez que le va a impedir al precio pasar de aquí fácilmente porque en cuanto el precio vuelva a entrar en esas zonas de 19, 900, bueno, incluso esta zona de 19, 836 va a costar porque tiene toda esta liquidez, incluso estos pequeños vacíos que quedan ahí y ahí todavía va a seguir habiendo rechazos que sigan haciendo que el precio pueda meterse así en el rango. De todas maneras, si proyectamos aquí las medias, sí que podríamos ver que de continuar así el precio podría irse hacia arriba, pero si os dais cuenta la direccionalidad tiene un poco de curva en este sentido, entonces sí que podríamos ver como el precio intenta subir, se provoca esa divergencia y acaba lanzando el precio un poco más abajo. Y ahora en temporalidades de 30 minutos, que es en donde hemos operado, donde estamos operando, donde acabo de abrir yo esa operación y se ha cerrado aquí por esta vela, pues lo que estamos viendo en 30 minutos es esto, por eso he abierto yo el long, justo después de que ha cerrado esta vela es donde he abierto yo el long, más o menos a esta altura, y es porque he visto esta vela y ahí lo he abierto. Esta vela lo que me dice es que hay mucha absorción en la parte inferior, esta vela también me dice lo mismo, esta vela también me dice lo mismo y lo que está diciendo aquí es que el precio está agotado en esta parte y que está a punto de subir. Entonces por eso he abierto el long en ese punto, aunque ahora estamos viendo como la media lenta, la media 25 periodos, está rechazando el precio, hay absorción en la parte inferior, también en la parte superior, a esta vela le quedan 2 minutos, entonces esta vela va a ser muy importante porque esta vela de cerrar así, que incluso puede cerrar bajando un poco más, lo que podría provocar es que el precio, la acción del precio, viniera a diseñar un doble suelo para intentar romper esta parte, esta media, que si proyectamos estaría sobre esta altura, esos 20,55, 20,60, entonces el precio lo que está haciendo es diseñar un patrón de doble suelo, una W, para intentar batir esta zona que tenemos aquí. De hecho si proyectamos las medias y venimos creando esa parábola, podemos ver como esto lo que va a hacer es esta onda así, y esta onda así, si seguimos la proyección que tiene, y al venir esta media por aquí no se llegaría a dar esa convergencia, en este punto va a haber ese impulso bajista, y vamos a ver como el precio viene a buscar la liquidez que tenemos en estos puntos. Vamos a operar hoy en la de 30 minutos, porque es donde estoy viendo más claro el movimiento, estas mechas de absorción, estas mechas de absorción, entonces esto tiene altas probabilidades de irse convirtiendo poco a poco en ese doble suelo que os comento, esto es lo que haría la acción del precio para poder coger fuerza, y así batir esta media lenta que no está podiendo batir para empezar a operar por encima y decirnos que comienza una tendencia alcista, porque cuando el precio opera por encima de esta media rápida, lo que nos indica es que comienza esa tendencia alcista. Que si comienza esa tendencia alcista y rompemos esta zona, podríamos ver como el precio viene a buscar de nuevo estas zonas de aquí, y aquí, rechazar de nuevo en 20,450 porque aquí queda mucha liquidez, que va a hacer que el precio aquí rebote o que le cueste batirlo bastante. Y luego ya en temporalidades más cortas, ya en temporalidades de 15 minutos, a ver qué es lo que nos está diciendo aquí, pues vemos como se ha producido esa convergencia, pero como el grado de inclinación de la convergencia no es muy agresivo, podemos ver que esto va a ser así en brevas, y cuando siga esta direccionalidad, lo que va a pasar es que ahora el precio esté lateralizando aquí un poco, y ya está, esto, cambio de direccionalidad y produzca un cruce de la muerte, que me trago. Entonces, como estáis viendo aquí, hay absorción, aquí hay mucha absorción, esto tiene ahora altísimas probabilidades de ser un short después de esta vela, y lo que vamos a ver es como esta media móvil que ahora está a priori actuando por encima, cómo va cambiando esa direccionalidad, creando esa parábola, trayendo el precio de nuevo a 20,075, 20,080, aquí provocando ese rechazo, cambiando la direccionalidad de la media rápida, y en este punto aproximadamente de aquí, que si hacemos el dibujo sería más o menos sobre las dos y media, tres, ya podríamos ver o incluso un poco antes como esto empieza a dibujar ese patrón que os estoy comentando. Así que poco más os puedo decir, vamos a ver en cinco minutos si hay algo importante que merezca la pena, ¿no? O sea, tenemos absorción en esta zona, tenemos absorción, ahora el precio está operando un poco así en paralelo, así que vamos a ver cómo se quiere decidir el mercado, aunque vamos a estar en directo, así que lo vamos a ver en directo. Y nada, me pongo pequeño otra vez, y vamos leyendo a ver por aquí qué es lo que nos dice la gente. En exchange a las copies, ya os informaré, el suspenso nos va a meter, una pregunta, ¿la gestión que tendría el copy sería comparada como tu cuenta principal o con la secundaria? No, no tiene nada que ver, o sea, voy a usar un capital distinto y todo, si uso mi capital no podéis entrar casi ninguno. ¿Se puede intercambiar monedas en Margex? Puedes hacer transfer, sí. Hola, con esa buenos días, ¿tiene un límite máximo el copy? Sí, 300 pesos, de dinero no, el límite máximo no, el mínimo es 500 dólares. Tío, me he visto el curso gratuito y menudo currazo, muy buena info, yo abrí el long en 20.50 y sigo aguantando, bueno, ahora se está haciendo ahí un banderín en 30 minutos, como estáis viendo, esto es un banderín, vamos a ver hacia dónde quieres romper, después de ese dibujo viene una ruptura al alza o a la baja, ahora lo vais a ver. Gracias por tu gran labor, ¿analizas alguna vez Ethereum? Cuando estoy operando Bitcoin, no. Buenas, ¿qué hora marca tu PC? Las 13 y 32. ¿Cuánto de apalancamiento llevas? Por 10, siempre. He metido un long y he ganado 0.5. Mare, entré tarde, buenos días, buenos días, el copy trading no, no se escucha, sí se escucha. Me conecto ahora, me he perdido algo, pues poca cosa, una pequeña operación que hemos ganado nada más empezar. Saludos, saludos, ya te falta una vela, con esa, ¿qué opinas del mundo cripto? Pues que la liaron con lo del coche, ahí el manito, que era tu primo el de la foto, además, y el coche era alquilado, me juego dinero. Pues eso, con esa, ¿qué noticia de las 2 y media? Pues lo veremos en el gráfico, tampoco lo he mirado ahora por la mañana. Recomiéndame dónde operar, en demo, en demo, ahora mismo no sé ningún sitio, FTX, creo que tiene cuenta demo, la radio tiene una versión nocturna, ya dentro de poco sale con programación completa, madre mía, con esa estuvo viendo vídeos de Pablo Gil y tomando apuntes, y ese señor tiene mucha experiencia, sí, sí, es un crack, Pablo Gil es un grande, no ha querido venir al canal, pero bueno, no, le vamos a perdonar porque es Pablo Gil. El curso es de 4 capítulos en YouTube, sí, de momento hay 4. Si entras con un 10 por 10, ¿dónde pones deidad? Eso ya lo gestionas tú, amigo, 50 dólares para Superblog, grande ahí, en el siguiente bajón comprarás, bueno, yo ya lo hice. No entiendo si están cruzando la media alcista, ¿por qué se iría para abajo en corto plazo? Porque la agresividad y el grado de inclinación de esa convergencia es inferior o igual a 15 grados. Entonces, si tú, bueno, los ángulos se miden en grados, ¿vale? Y el grado de inclinación se mide así. Entonces, si la convergencia que hay es una convergencia así, una convergencia con 15 grados, pues el impulso que va a provocar es directamente proporcional al grado de inclinación de la convergencia. Entonces, una convergencia interesante sería, porque, mira, bueno, ahora parece que se ha separado un poco, parece que ha cambiado un poco la direccionalidad y parece que empuja, pero va a ser hasta esta zona de aquí, seguramente. Pero como te digo, si el grado de inclinación de la convergencia es poco agresivo, lo que hace, porque lo que hace la media es actuar mediante ondas. Esto ya os lo he explicado mil veces. Entonces, una vez que hace esto, lo que va a hacer la media es ir a buscar la siguiente onda y la siguiente onda es esto. Entonces, ¿qué te dice? Que el precio puede subir hasta aquí, al no ser que esto cambie la direccionalidad de golpe, porque pase cualquier factor que tal. ¿Me entiendes? Pero la convergencia agresiva, para que entiendas, mira, ¿ves el grado de inclinación de esta convergencia? Perdón. Esta convergencia, por ejemplo, el grado de inclinación, que puedes decir que a lo mejor son 45 grados, 50 grados de inclinación, pues por eso produce este impulso. ¿Has visto esta convergencia? Mira el impulsito que está provocando. Entonces, digamos que la potencia que tiene, la convergencia, es directamente proporcional al grado de inclinación de las medias móviles. Entonces, vamos a ver qué quiere hacer aquí el precio. Yo le doy altas probabilidades a que ese banderín rompe a la baja, pero vamos a ver. Hola, con esa quiero hacer mi primer retiro con Majergex. He escuchado que abrí una cuenta Revolut. Sí, por ejemplo. Buenas, ¿con cuál plataforma? Luego lo pasaré en el grupo. ¿Ethereum analizas? ¿O solo haces BTC? Analizo cualquier cosa, pero el dinero cuando está al mercado así me lo juego en BTC. ¿Tienes alguna posición puesta? En esta pantalla no, en esta sí. En el otro PC sí. Pero en esta no, en esta lo tenía cuando he entrado en el directo. Estaba abierta y le he cerrado en beneficio en directo, nada más que he entrado. Si pones el directo desde el principio, verás que tenía un log abierto en positivo. ¿Cómo puede hacer para participar en el copy trading? Pues os pasaré el link y ya os digo, el mínimo son 500 dólares para el copy trading. Luego los que me queráis copiar en directo y no tengáis 500 dólares para el copy, me podéis copiar en directo. ¿Cuánto se paga para que leas mis mensajes? Pues no tienes que pagar nada. Lo que pasa que como somos mil y pico personas, pues tengo que ir saltando algunos para seguir el hilo. Saludos. Si copiamos tus operaciones, podemos verlas en la plataforma. Así es posible controlar el cierre. Sí. Den el link, lo pasaré. ¿Puedes explicar el fundamento del copy trading? Si es automático, tenemos que estar operando. Están las dos opciones. Está la cosa de que pueda ser automático, es decir, que no tengáis que tocar nada, que eso es lo que os voy a decir yo una vez que lo hagamos. No toquéis nada ni cambies los apalancamientos. Tú cierra la posición cuando quieras, pero no cambies los apalancamientos ni cambies nada porque como te liquiden por cambiar algo, va a ser culpa tuya y encima vas a afectar al porcentaje de éxito. Porque si tú pierdes una operación por cambiar mi apalancamiento o cualquier cosa, va a afectar al porcentaje de todos. Entonces no podéis tocar nada. Yo gestiono, si queréis hacerme copy trading, es que no podéis cambiar nada. Entonces sí, tenéis la opción de cerrar y cambiar lo que queráis, pero mi consejo es que no toquéis nada. No toquéis nada. ¿Cuándo pasarás el link? Luego lo paso por el grupo. Saludos de Chile, Bins, tiene cuenta demo, se puede con Puff. Abrazo, un saludo, práctica en Margex, en el mensual, ¿qué ves? Bueno, que no cerró mal del todo ayer. Vamos a ver a dónde quiere venir. Menos mal que tengo aquí abierta esta. A ver. Claro, es que en esta es un 44 de ROE. Mira, os lo mando para que veáis. Lo que tengo abierto es que aquí tengo abierta mi cuenta buena y aquí he puesto una cuenta sin voz, por así decirlo, para que la gente no diga, no, pero ¿por qué tu cuenta? la mando al grupo. En el otro ordenador tengo esta operación. Un 47,81 en long también. Lo acabo de pasar al grupo de trading, al que lo quiera ver. Buenos días, amigos. No he llegado aún el mínimo para el copy. Y saludos desde Argentina. Saludos. ¿Por qué el mínimo 500 y no menos? Pues porque yo no me voy a estar matando, ¿sabes? Porque esto es de gratis, ¿me entiendes? Entonces, no te voy a gestionar 50 dólares ni 100 dólares, amigo. Yo creo que eso te lo gestimas tú, considero yo. Entonces, el copy trading para que yo le dedique mi vida a esto o tiempo de mi vida es 500 dólares. Pues no te voy a gestionar 50 dólares ni 100, ni 200, ni cosas así. Entonces, el que quiera hacer copy trading y que yo haga todo es 500 dólares. ¿Qué es más probable? ¿Que suba rebote hacia abajo? Pues ahora está cogiendo liquidez de ahí arriba, pero no sé yo muy bien qué va a hacer. Yo sigo teniendo el otro long abierto que os lo acabo de mandar al grupo. Buenas con esa. Si fuese la persona rentable pero sin gran capital, ¿probarías una cuenta fondeada tipo FTMO? Ya lo he hecho mil veces. Pero bueno, tienes que saber lo que haces. Buen día. Fui a plantar un long y me saltaron tres cuervos negros desde el doble techo. Ostras, Cone, qué hostia está pasando con Luna. Ayer vi un vídeo de Pablo Gil por primera vez. Están de ahí. No se ve el ratón. ¿Podrías mostrar una divergencia? ¿Cómo no se ve el ratón? Una divergencia es esto. Aquí, por ejemplo. Parece que se van a cruzar y al final se separan. Pues eso es una divergencia. ¿Crees que el precio lo movemos nosotros? No, amigo. Eso es tener esperanza y lo demás son tonterías. No, amigo, no. El precio no lo movemos nosotros, amigo. Lo mueven las instituciones. Los lobbies, las instituciones, nosotros no. Conesa, ¿te parece mogollón a mi hermano? Qué signo zodiaca. Soy Aries, de abril. Conesa, ¿qué pasa el link? Lo pasaré, sí. Hola, Conesa. He ingresado a Master Incrédulo. Pues bienvenido ahí al canal. Gracias por el apoyo. Buenos días. Hola, Conesa. ¿Qué diferencia hay de los valores de futuros y spot? Pues que en futuros y en spot los precios son distintos. Aparte, en spot es, digamos, como la zona de entrenamiento y las grandes ligas es futuros. Donde están las instituciones, los traders profesionales, los chinos, los lobbies. Es en futuros, no en spot. Porfi, con esa, cómo configurar las emas de 725. A ver, que os comparto la pantalla y lo hago en directo. Aquí, te vienes a indicadores, pinchas y escribes EMA y te sale cross. Pinchas, lo cierras. Te vienes aquí. ¿Estas cuáles son? Piripi, 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 las eliminas. Porque yo ya las tengo puestas, ¿me entiendes? Cuando las tengas, pinchas aquí en la ruleta, configuras. Yo uso 725, pone 725, te las puedes poner del color que tú quieras y le das a OK. Y ya estaría, amigos. No tiene más complicación, la verdad. Y esas son las medias móviles. Buenos días, ¿cómo entro al grupo? Pues uniéndote al Telegram, ¿qué grupo es? ¿Me pasas el link, por favor, algún moderador, pasar el grupo de Telegram por ahí? Los likes son gratis, ya te digo, dejar un like, un dislike, se agradece, un comentario, un insulto, el pinopuente, el cruzadito, el robocop, cualquier interacción, amigos, que para pedir puntos de entrada estáis todos rápidos. Hola, buenas, ¿podrías comentar algo de Luna? No. Siempre que hace un lateral rompe fuerte hacia arriba o abajo, ¿algún truco para saber cuándo va a romper? Pues bueno, ahora te he dicho, este era un banderín y va a romper arriba o abajo. Pues mira, ahí tienes el banderín. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Pues que está rechazando aquí, va a acabar absorbiendo y pues va a hacer la W, el cruzadito y el robocop. ¿Qué banco nos recomienda? Revolut, puedes usar. Sí, Revolut te da una tarjeta, sí. El país central de semillas, ¿cuánto tiempo, tío? No os toquéis, el índice de miedo y codicia está en 24, sí, sí, por eso hay que hacer dinero. Cuando la gente tiene miedo es muy fácil sacar dinero. Para los que no tienen 500 dólares, ¿puedes ver las operaciones en la plataforma? Sí, exactamente, o sea, o ver mis directos y seguirme copiando en directo. Pero tenéis que entender que yo voy a dedicarle horas de mi tiempo a que eso salga bien y no te voy a gestionar 50 dólares. O sea, no, lo siento mucho. ¿En qué plataforma será? Sí, ¿en qué plataforma harás? Porque sí, que ya os lo diré, por favor, que es que parezco Santa Claus, tío, es que si me haces tanto esa pregunta me empieza a cabrear porque es que yo no soy con perdón tu puta, ¿vale? O sea, ya como que me fueras a usar, ¿vale? Yo te diré a ti cuándo hacer el copy trading y dónde. Por favor, que es que parezco Santa Claus, ¿y dónde el copy trade? ¿Dónde el copy trade? Que no, coño. Eh, habrá que... No, ya está, he dicho copy trading y ya está, Santa Claus, ha llegado la Navidad y ya solo tenéis el copy trading en la cabeza. Eh, eh, sí, tengo un long abierto pero con la cuenta buena. Lo he mandado al grupo de trading, he pasado la foto ahora mismo. Eh, ese con el grande una consulta y otro. Eh, eh, epa, vamos. Venga, y... ¿Crees que siga subiendo? Bueno, hasta aquí puede subir pero parece que rechaza ahí. A mí me viene bien que siga subiendo porque me va bien. Pero bueno, puede llegar hasta aquí, incluso hasta esta zona, a ver hasta dónde quiere llegar. Lo que pasa es que la inclinación de las emas cambia si te acercas o te alejas. No, no, no. El mínimo para el copy trading es de 500 porque él se lleva un 8% de comisión de comparada de operación ganada. Y si eres pobre y solo operas con 100 a con esa no le interesa llevarse tu poca comisión. Tú eres tonto, chaval. Pero ¿y tú qué te crees? ¿Que yo soy tu padre para hacerte ganar dinero? Oye, tú qué cara me has visto a mí. Son 500 dólares porque son 500 dólares y al que me vaya bien, bien y al que no tan bien, amigo, Kevin Spencer. ¿Sabes tú tradear? ¿O tienes tú 800 personas en tu red de trading? ¿Y qué esperas? ¿Que me voy a poner a hacer trading y no me voy a llevar la comisión? ¿O qué? ¿Que esto es barrio sésamo? Es que no entiendo, danos tu punto de vista a Kevin Spencer. No sé, igual es una locura lo que estoy diciendo o qué te crees? Que estoy aquí para gestionar tus putos 100 dólares de mierda. Matado. Pues no, lo siento mucho. Si quieres copiarme, me copias con tus 100 dólares de mierda en directo, Kevin Spencer. Pero si quieres que yo gestione tu dinero dedicando horas de mi vida, pues son 500 dólares el mínimo. Si te va bien, bien y si no, cierras al salir, amigo. No hay ningún problema en Kevin Spencer. Pero no te vas a aprovechar de mí, básicamente. Hola, yo el 4 de abril. Yo esperando la foto del grupo, yo estaba en otro. Like diario siempre, lo que tú das gratis no lo da nadie. Es que yo flipo con la gente, tío. Es que encima de puta les tengo que hacer la cama aquí, a Kevin Spencer, al matado de turno. ¿Qué más quieres? Voy a tu casa y te hago la compra del Mercadona, luego te hago la cena, te cuento, te canto una nana cuando te vas a dormir, te dejo el desayuno hecho. A ver, ¿qué quieres, Kevin? ¿Qué quieres? Hola, con esa me puedo sumar desde Chile, claro que sí, es donde quieras. Hola, si me meto en tu grupo de trading, tengo que operar todas las operaciones, puedes hacer lo que quieras, sin más. A dejar likes, que estamos comiendo todos los días, esos 500 se meten una sola no. Epa, ahí, Meri, no es el 8% de los 500, es el 8% de lo que se gana en cada operación, que no hace falta que le expliques a un retrasado mental, que yo no tengo la culpa de que él sea gilipollas ni tú tampoco. Entonces, tampoco pierdas tu tiempo con Kevin Spencer porque vas a bajar a su terreno y te va a ganar porque es gilipollas y como tiene experiencia en ese terreno, te acaba ganando. Ya absorbió, se viene el doble suelo, es que encima me parece que 500 dólares es asequible para todo el mundo, pero creo que vosotros tenéis que pensar que yo ahora sí que le voy a dedicar tiempo, no en directo, sino tiempo de mi vida, voy a tener que estar todos los días dos o tres horas gestionando vuestros 500 dólares o cada uno lo que quiera poner. Entonces, amigo, ¿sabes? Una cosa es que yo lo haga aquí de gratis en directo y tú me copies porque yo también estoy ganando y otra cosa es que yo me ponga a trabajar para ti a gestionarte tu dinero de gratis. Hombre, creo que se entiende. Avise a Luna, acepta, ¿y cómo van a ser las comisiones? Pues el 8% de cada operación ganada me lo quedo yo. ¿El límite de 300 personas es para siempre? No, es para los primeros días. Meterías un sor, 500 dólares para Latinoamérica, es como 5 meses de comida, ya, si se llama, pero aquí en España es para una semana. Así se llama el copi. Lleva mucho pebrando en la cabeza con eso. Medellín ahí, saludos. No, la prostitución, es que ya me empiezo a sentir un poco así, y el copi, y el copi, y el copi. Tío, que no soy papá Noel, brother, que yo sé que quieres que hacer el copi, que quieres ganar dinero, lo entiendo, pero no nos pasemos del listo. Pensad cómo me siento yo. Si lo único que te interesa es el copi, el copi, vete a tomar por el culo. Sabes que yo no soy aquí tu gallina a los huevos de oro. Hoy a la luna, ojalá no se acaben los directos, son míticos. Es que, claro, tío. ¿Cuándo cierras tu lón? De momento no, porque va bien. A ver cómo va. Un 53,81 ahora. 54,06, 53,81, 53,56, 53,81. Está absorbiendo ahí un poco, así que, bueno. Veo un patrón M, 19,500. Aún no llego de momento. Epa, ahí. Llevo toda la semana quedándome 20 o 40 pavos de mis órdenes límites. No doy una. Joder, se cerró ese lón en profit, pero mira cómo subió. Sí, el de la pantalla este, sí, el otro que lo he mandado al grupo sigue abierto. Me encantan los blockies y están guapos, ¿eh? Los blockies, el universo superblock. ¿Cuál es el grupo? Pues compartilo por aquí a algún moderador, por favor. Lo han compartido, ya creo. Copytrade es un gana-gana que les... Claro, es lo que digo, es que encima le ves pegas al Copytrade. Por eso me pongo un poco así, digo, pero si es Copytrade, es decir, vas a ganar por la cara, hermano, vas a ganar por la cara y le estás poniendo pegas. No sé. No les desbola, sí, pero hombre, es que eso ya me molesta, tío, yo llevo aquí un mes de gratis, cópiame, toma, punto de entrada, punto de entrada, punto de entrada, punto de entrada. El Copytrade lo pongo porque lo estáis pidiendo vosotros, que sois vosotros con los de Copytrade, busco una plataforma que nos deje hacer Copyt, tal, tal, tal. Y ahora te quejas porque hay Copyt, que me llevo el 8% de lo que gane, coño, ¿y qué quieres? Que te pague yo encima el 8% de lo que gane, que te hago ganar y encima te pago, pues, no sé, ¿sabes? Buenas, Conan, creo que los gatitos no es verdad. Eso es un castillo en 15 minutos, le han dicho, no, no, que no pasa nada, ¿sabes? pero por dejárselo claro aquí a nuestro amigo Kevin Spencer, tío, yo lo siento mucho si no tienes 500 dólares pero tienes que entender que yo no voy a dedicar 2, 3 horas de mi día todos los días a gestionarte 100 dólares, amigo, amigo, Tony, amigo, ¿qué ha pasado? Tony, Tony, ¿tantes molabas, tío? No, ¿sabes? No. Buenos días, crack, Cone, tienes una vela menos, ya sabéis, estoy en el futuro, no te rayes, Cone, no, que no me rayo, pero por dejar las cosas claras ya porque, joder, ¿qué más queréis si lo estoy dando todo gratis? O sea, algo tendré que ganar yo, ¿no? Entiendo yo, no sé. Hola, a ti todos los domingos por la tarde que no operas, ¿podrías analizar proyectos? No me gusta traer proyectos al canal, ¿sabes? Porque no hago promociones porque me contactan de muchísimos tokens, ¿eh? Bueno, ganaría 5 veces más de lo que gano si trajera todos los proyectos que me contactan, pero me contactan un montón de tokens, de proyectos, de metaversos, de todas esas cosas, de todos esos me contactan un montón y nunca acepto y son los que mejor pagan, ¿eh? Porque estos pagan que flipas, pero no porque yo aquí traigo un token en el que sea una cripto y ya que hemos creado una buena comunidad, sana, así, tal, no sé qué, resulta que esa cripto, sí, a mí me gusta, tiene un proyectazo tal que tumba, que sumo, que puno, y luego resulta que esa cripto se va a la mierda y lo habéis visto en mi canal y yo os la presenté y tal, paso de eso, prefiero dejar de ganar ese dinero y no traer tokens, sí que verdad que los patrocinios de exchange y todo eso sí que los acepto porque eso no hace daño a nadie, es un exchange, una plataforma de trading, entonces de eso yo gano dinero, ya sabéis cómo funciona el canal, pero patrocinios de tokens, criptomonedas, no acepto, ni promocionar ningún tipo de cripto ni cosas así. Hola, tribu con esa, no hace falta aclarar nada, eh, eh, a ver, 15 minutos, ¿qué pasa? Nada, que hay absorción en la parte de alcistas, es lo que os estoy diciendo, va a absorber, va a bajar, esa vela es más mala que una patada en los huevos, también te lo digo, bueno, voy a actualizar porque como seguramente estoy en el futuro, voy a actualizar para que me aparezcan todas las velas, ah no, estaba bien, vamos a ver, pero si tiene esa pinta, de hecho voy a aprovechar y cierro este, voy a hacer una foto, os la mando al grupo para que veáis en cuanto la cierro, con que roe, lo pongo también con la hora del ordenador pues para que veáis que es de hoy, o sea, por lo que la gente no, pero si esa foto es de 1906 y tú, bueno, bueno, eso sí, la mierda del ordenador, el polvo, es porque es vintage, o sea, no es que esté sucio, es que le da ese, no, está lleno de mierda, pero ahí lo tenéis, ahora una y 54 la voy a cerrar, que un 52% ya está bastante bien, cierro el mercado, cierrate, hija de puta, actualiza, vale, ya está, cerrado, ya está, le he mandado al grupo, si queréis verlo, está en el grupo, donde programas en el gráfico, tiempo restante, no programo el tiempo, lo miro en el reloj, tío, si estoy en la gráfica de 30 minutos, cada 30 minutos, cierro una vela, por lógica aplastante, es decir, dentro de 5 minutos, cierra esta, pues toca esperar, yo estoy en 300, grande ahí, grande, con esa, buenos días, serán 500 por operación, no, 500, el mínimo que puedes poner, y no voy a hacer 500 por operación, voy a hacer mi misma estrategia, 10, 10, 10, es decir, tus 500 dólares, luego os explicaré cómo funciona, porque dependiendo del dinero que pongas, yo lo voy a hacer con una cuenta de 1000 dólares, tampoco voy a usar mucho capital, para que todo el mundo tal, creo que son 1100 pagos, entonces, luego dependiendo del dinero que tú pongas, tienes que usar, ya os explicaré, de hecho, la semana que viene, va a venir al canal, Crypto Brujo, que es un chaval, que yo he visto por YouTube, que también hace buenos análisis, de hecho, es también Trader Pro, en una plataforma, entonces, lo voy a traer, para que nos explique, nos ayude con esos temas, porque ya sabéis que yo, para la informática, y todas esas tonterías, soy malísimo, y ese chaval, es una máquina, así que le traerá al canal, además, también es bastante bueno, en el análisis técnico, se ve que el chaval maneja, una persona humilde, normal, entonces, le traeremos al canal, y él nos ayudará, en ese tema, estamos esperando, para el short, o ya va siendo un momento, yo acabo de cerrar, la operación, y bueno, si, podéis saber, bueno, es que, esto tiene ahora, altísimas probabilidades, mira, lo voy a dejar proyectado, y hacer así, hijo de puta, ya verás, va a hacer esto, es que ya me lo conozco, como que lo hubiera parido, ¿sabes? va a hacer una cosa así, pero vamos, como un piano de grande, ya verás, algo así, sería feísimo, que hiciera eso, también os lo digo, va a intentar subir esto, un poco más, a coger liquidez, porque no ha cogido casi nada, de esta mechita, esta y esta de aquí, que es lo que le hace rechazar, por eso ha habido este rechazo, entonces, tiene que subir esto, un pelín más, pero en cuanto entre en 20, 180, bueno, si llega a 180, es una locura, si llega a 20, 180, ahí hace el, y aquí esta media va a hacer, tracatrá, vamos a ver si me equivoco mucho, ¿eh? ¿Soy yo o solo se escucha rodiditos en el sonido? Pues creo que eres tú, bueno, me salto un montón, anda que no iba atrasado con los mensajes, chaval, perdonad, ¿eh? comparte el link para el grupo, pues compartirlo a algún modelo, lo han compartido mil veces, échale un ojo a luna, ¿no? Tiempo restante de velas, cómo se programa, yo eso no lo programo, lo miro en el reloj, gracias por compartir, llevo una semana contigo con esa, ¿cuál es el grupo? Joder, a ver, os lo comparto un momento, desde este ordenador, tengo un lío con los dos ordenadores, ahora, pues ya ves, si soy mal usando uno, imagínate dos, bocadillo de atún, 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 a ver, qué dicen por aquí, por el grupo de Telegram, y de, sí, bueno, ahí está la imagen, para el que la quiera ver, para que veáis que no hay truco ni trampa, con la hora y todo, y este es el grupo de Telegram, el que os he puesto ahí, abrimos sort, bueno, yo esperaría a ver qué pasa ahí, aunque tengo los 500, prefiero seguir aprendiendo y ser rentable por mi cuenta, grande ahí, cuál es el link del grupo de Telegram, le lo acabo de poner, no hay ninguna foto en el grupo que han compartido, no, que va, es verdura, no hay ninguna foto, yo ya hace un rato que lo cerré, Conan, en 15 minutos tenemos un envolvente y cruce dorado, ¿por qué crees que va a bajar? porque bueno, con ese rechazo que hay ahí, al final puede haber una divergencia, yo estoy en 30 minutos, no en 15 minutos, lo que estáis viendo en 15 minutos, ¿y qué has visto en 15 minutos, amigo? ¿el rechazo que hay por la parte de arriba? yo te digo que tiene pinta de poder pasar eso, porque aparece una vela más, y la, que sigan hablando, titan tum, perdona, me equivoqué, dije el uno, nos ponemos en sol o esperamos, yo esperaría, a ver qué quiere hacer, va a hacer esa divergencia, mira ahí, pandering, absorción en la parte alcista, este es el momento crítico, este es el momento crítico, igual empuja arriba, espérate a ver, y quiere empujar un poco más, pero esta absorción de aquí es más fea, que una patada, lo huevo mío, ¿por qué está en 15? está en media hora ahora mismo, siempre en temporalidad de 30 minutos, ¿se puede pagar con cripto desde Argentina? no sé qué quieres decir, buen día, ¿cuál es el análisis del gráfico? pues bueno, ahora haremos otro, no te preocupes, pero ¿cómo puede ser? tengo todo igual que tú, vea las medias, me falta la última vela roja, tío, ¿os estáis quedando conmigo? voy a actualizar, a ver, lo voy a mirar en el otro ordenador, en la otra cuenta, sí, pues sí, pues sí, es porque tengo dos programas de streaming abiertos, al mismo tiempo, y hace lo que quiere, voy a entrar con 30.000 dólares, ¿se podría hacer una criba por cantidad de suscriptores? sería lo justo, no sé qué quieres decir Laura, o sea, ¿se podría hacer una criba por cantidad de suscriptores? no entiendo lo que quieres decir, en 20.180 me da un paro cardíaco, grupo Telegram, en cuatro horas tenemos doble divergencia, ¿no es posible que hoy llegue a los 21? bueno, vamos a ver qué quiere hacer el precio, ahí ya está diciendo que está agotado en la parte superior, pero bueno, vamos a ver, todo bien, ¿cómo sabes que eso no va a ser un cruce para arriba? bueno, que no lo sea ciencia cierta, no, no lo sea ciencia cierta, lo intuyo por la mecha de absorción que hay en la vela replicante, en la vela anterior hay muchísima absorción en la parte superior, y eso lo que te indica es que si hay absorción en la parte superior, en la vela replicante, si la vela hubiera querido subir, o el precio hubiera querido subir, no crea esa absorción, ¿por qué? porque el precio hubiera subido, no absorbe, no rechaza y luego tal, entonces, ahora hay más probabilidades de que el precio quiera empujar hacia abajo que hacia arriba, debería corregir ya mismo, buenas con E, ¿cuándo sacarás más plazas? muy pronto, o sea, va a ser rapidísimo, ¿qué opinas de Dash? no lo he mirado, con ESA está respetando la línea de tendencia bajista, que es una locura, desde los 25.000, bueno, a ver qué quiere hacer, hola con ESA, para ir recuperando algo, hola amigo, escribo para el algoritmo, grande ahí Emilio, el ruido al que te refieres bro, es la rueda del ratón, pues puede ser, buen día con E, no estiren el gym, para agarrar 10 minutos, con ESA, ¿vas a trabajar en cruzado, en aislado? bueno, ya veré, seguramente aislado, o alguna en cruzado también, antes hablaron de un banco, bro, no caigas en el juego de tres gatos, al final son muchas personas las que no tienen 100 dólares, pero te siguen, grande ahí, ¿hasta dónde puede llegar Luna? Si hay foto en el grupo, abre los ojos, chicos, el chat de Telegram se está compartiendo por acá, cada cierto tiempo, en 30 minutos estás en el futuro, creo que adelante habéis visto, vosotros veíais una vela verde, y yo estaba viendo la roja, pues al final, ¿qué pasa? La roja, son envidios que no pasa nada, hombre, tampoco armónico y para abajo, pero ¿dónde hay un armónico? En media hora, tío, joder, con el móvil, ¿dónde hay un armónico? Me escriben de todos los lados, un montón, tío. Buenos días, a ver un momento, perdonad, un segundito, guachinei, de nai, de wiri, guay, guay, un momento, que me escribe justo ahora, criptobrujo, ya estaríamos, chavales, perdonad, que se vaya abajo ya, coño, sois unos agonías, chaval, sí, que va a empujar para abajo, ya verás como esto hace esto, perdona, lo voy a hacer grande, pero tiene toda la pinta de que estas medias móviles ahora van a hacer así, y aquí la media va a hacer, uy, uy, que me voy para arriba mi gato, uy, 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 y esta va a venir aquí, te va a hacer la de, uy, 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 mi gato, uy, uy, y ahí va a hacer el precio, las voy a dejar proyectadas, para ver si me equivoco mucho, Cone deja de estar en el futuro, no, que es el ordenador, fuera coña, no es que esté en el futuro, es que tengo dos programas de streaming porque uso uno y como la pantalla virtual de otro, bueno, uso, me lo hace el editor que es un crack, Francisco, entonces, a ver lo de la vela extra es porque vamos a con esa un poco antes, no, es por el fallo del ordenador, no os rayéis, buen día, Vicente, mi like, una V, tocar soporte, entro en short, con entonces y con el ordenador, ponemos mil en el copy, harías operaciones de 100 por 10 y si ganas 100 te quedas solo 8 por comisión, sí, exactamente, esa es la vaina, de cada 100 dólares que os haga ganar me quedo 8, ese es el porcentaje, sí, con esa, tengo 70 años, tengo confianza en el copy trading, plan de ahí, el problema de las velas es cuando cambias de temporalidad y al volver, sí, porque como os digo, como lo hago desde este ordenador, desde este de aquí que me compré, el ordenador es un pepino porque lo compré hace una semana, lo que pasa que tengo abierto como dos programas de streaming y si uno ya tira, pues no te imaginas dos y si luego le añades un programa de trading que carga un montón de datos en los gráficos, pues ya el ordenador debe estar flipando, no ha llegado Wilfredo, no, hoy por la mañana no ha venido Wilfredo, el hombre del link, con el link que pones para abrir cuenta Mariex es inglés, ¿por qué no Mariex? yo que sé, porque es el que me dieron de afiliado, ¿sabes? yo que sé, no lo sé, buen día, lo que veo es un cambio de tendencia, se va para abajo, toda la pinta tiene, ya te lo digo, de hecho, para que veáis agonías, que yo me fío de lo que estoy diciendo, porque es que si no, me vais a estar tocando los huevos, así, para que veáis que me fío de lo que digo, le voy a meter 434, se lo voy a poner, se lo voy a hacer en Market, para que veáis cómo funciona en Market esta operación, ¿vale? esta es mi cuenta mala, así que lo voy a hacer así en directo, pero os lo voy a hacer en Market, para que veáis, preparo la operación, está en Market, a WhatchDNA, tienes que subir un poco más, tienes que subir un poco más, un poco más, un poco más, vamos Tomás, un poco más, bueno, lo tengo preparado para ahora, en el punto clave, hacer el takapum, y ya veréis, el Market, rápido y sencillo, para toda la familia, estás tradeando con tu cuenta particular, en este, en el que no veis vosotros, y la pantalla que estéis viendo, es una cuenta con lo mismo ROI, que podéis tener vosotros, y todo igual, la que tengo aquí, no, es mi cuenta de afiliado, es que en las plataformas, de esto, tipo trade, tipo exchange, hay dos tipos de cuentas, en las que os registréis vosotros, y luego, en los que tenemos así, digamos, canales, esos seguidores, te hacen una cuenta especial, como de afiliado, para que entendáis, que si, es la misma cuenta, el mismo exchange, pero es distinto, tú entras con una cuenta de afiliado, no de, entonces tengo una cuenta de afiliado, en Margex, y tengo cuentas de estas, pues, normales, acabo de llegar a alguna operación, bueno, yo estoy esperando ahora, para tocar el botón, y hacer ahí un short, pero tiene que subir un poco más, a coger la liquidez, que está aquí, de hecho, aquí sería muy sano, que tocara, mirad, lo voy a dejar puesto en limit, ¿vale? para que veáis, me la voy a jugar aquí, 20.169, ponemos limit, tiquititititititit, 20.169, con 65, porque luego se queda en tal, y me toca los cojones, como siempre, no, con 65 no, 0, 0, por si acaso, que ya me lo conozco, y, como queremos hacer un short, porque seguro que muchos dais al verde, hacéis esto, iréis al verde, me juego el dinero. Pero no, como queremos hacer un short, venga, sube ahora, no te pongas a caer ahí, serías un desgracia si me haces eso. Como es un short, le damos al rojo. Y mirad, doy al rojo y me pone la orden. Y no se ha ejecutado, porque no está en operaciones abiertas, está en operaciones activas. Es decir, acabo de crear un contrato que dice que cuando el precio toque ahí, yo vendo. Entonces, vamos a ver si va tocando. Voy a haceros esto grande. Tienes que subir un poco más, estaría muy feo. Estaría muy feo, amigo. Le quedan 20 minutos hasta vela, el precio sigue empujando un poco. Si no, lo meto en market de una, pero vamos, que va a empezar a bajar, ahora lo veréis. Perdón, profe, con eso una consulta. ¿Cuál sería el indicio de que el precio puede romper una resistencia? Pues, hombre, que no haya muchos vacíos de liquidez justo en ese punto, que no haya muchos puntos de rechazo donde ha quedado liquidez y puede hacer que el precio rebote, sobre todo para ahí lo que puedes comprobar en el libro de órdenes, pero cuando esté muy próximo a llegar es cuántos puntos de venta hay en ese punto o cuántos puntos de compra para saber si en esa zona defendida donde la oferta y la demanda van a competir, pues tú puedes mirar todos esos datos para saber si gana la oferta o la demanda. Si gana la oferta, el precio cae y si en ese punto gana la demanda, se va para arriba. Entonces, ahí lo que tienes es que estar pendiente del rango, ver la fuerza, los indicadores, sobre todo si te están indicando las medias que hay una convergencia clara, pues todos esos detalles. Por cantidad de dinero invertido en el copy no es lo mismo que yo quiero entrar con 30, otro que quiera entrar con 600, ¿no? Que sí, no os preocupéis. O sea, en el copy entrarán, no voy a pasar el link en el grupo. Entonces, entrarán, imagino, ya dado cómo son las directrices, mínimo 500 dólares. Entonces, si hay alguien que está y que se le ocurre, pues se le sacará y se le sacará del equipo de copy, del grupo de Telegram y de todos los lados por pasarse de listo. Enviar un saludo a mi esposa, a la Chifu. Un saludo ahí a la Chifu, claro que sí. ¿La plataforma para el trade diario y copy trade serán las mismas? No. Saludos desde Panamá, saludos para ti, activo por aquí. Y más que nada porque yo no tengo exclusividad con ninguna plataforma. Es una de las condiciones que le pongo a todos los que quieren colaborar conmigo. Y como sabéis, yo tengo varios contratos, no solo con el nuevo que vamos a hacer el copy, sino que tengo contratos anteriores. Y no, no hay exclusividad para ninguna plataforma. Estoy llegando, ya dijiste que plataforma, ¿en copy trading no se puede hacer cruzado? Creo que sí se puede. ¿Cómo vas a hacer el análisis? Sí, a hablar de Martín, no te preocupes, amigo. Antes de conocerte, los gráficos eran un montón de rayas sin sentido. Ahora todo tiene sentido. Medias, patrones, acción del precio. Nada, hombre, para eso estamos. Por aquí tenemos a la pal top, que ya reconozco su logo. No me ha hecho falta ni leer tu nombre. Gracias a ti por unirte al canal, hombre, apoyando. Avísame a qué hora cierras el directo que meto un logo. ¿Habéis visto cómo funciona siempre? Y ahora se pone a empujar para abajo. Me cago en los clavos de Cristo. Ahora no. Estaba claro que iba a romper hacia abajo, pero vamos a esperar un poco, hombre. Que me quedan 20 minutos a ver si ha cogido algo de liquidez en la media lenta y le da por empujar un poco para arriba. ¿Vas bien tradear con la noticia? Sí, lo hacemos aquí muchas veces en directo. Con esa, buenos días. Cuando contraoperamos y bajamos la cantidad de X, se aleja el precio de liquidación, ¿no? Claro, cuanto menor sea el apalancamiento, más margen tienes en el precio de liquidación. Es decir, si te apalancas un 5%, digo, sí, un por 5, si te apalancas un por 5, tienes un 15% de margen en el precio de liquidación. Aproximadamente. Si te apalancas un por 10, un 10%. Un por 15, un 5. Un por 20, un 2,5. Un por 50, un 1,25. Un por 100, 0,75. Y así, es decir, el precio se mueve un 0,75 y estás fuera. Buenos días, con esa, ¿en qué exchange vas a hacer? Ya lo diré. Estaría bien un directo sobre Superblock. Es que tampoco quiero venderle la moto a la gente, ¿sabes? Al que le guste mi proyecto son estos. Es un videojuego. Estos son los personajes del videojuego que se llaman los Blockies. Este se llama Blockstain. Este no ha salido todavía, así que no os lo voy a decir. Este se llama Spartan Block. Este es Blocktacker. Blocky Balboa. Blocky Boo. Y Blocky Skyblocker. Y este es Blocky Macalu. Y este es el NFT especial de la huida. Que son Blocky Skyblocker. Y el otro. Pero bueno, que estas figuras no se venden. Que estas las he mandado a diseñar porque yo soy el CEO del proyecto y le he pedido a un artista que me las haga. Lo que se venden son los NFTs y los puedes activar en el juego como skins para jugar con ellos. Si te aburres, las puedes vender y ya está. Pero el juego es gratis. Como el Fortnite o cualquier juego de estos. Lo que vale dinero son las skins y las naves. Si quieres una especial, la pagas. Y si te aburres, la vendes y ya está. ¿Veis que no estaba yo muy equivocado que esto iba a hacer aquí lo de la divergencia? Si, ya me conozco yo cómo funcionas tú, amiga. Si ya, ya sé yo cómo va la vaina loca que te lleva la gloria. Anda que, pues mira, vamos a hacer así. Ahora vamos a hacer Dakoki. Vamos a ampliar aquí. Y vamos a hacer la misma. Ya que estamos, me pongo aquí en Market, Deny, Watchinade. Ah, bueno, claro, porque la tengo en Active. Nada, esta ya la vamos a quitar. Cancel aquí. Que esto se nos ha ido de las manos. Vamos, devuélveme mi dinero. Get my money. A ver un segundo, que es que me toca los cojones esto. Tengo que usar solo un programa de streaming, ¿eh? Tengo que empezar a aprender un poco de informática porque es que si no... Soy muy malo con los ordenadores, chicos. Perdonadme. No me han gustado en la puta vida. El Market. ¿Veis cómo se hace el Market? Que toco el botón de agüita de coco. ¡Hala! Y ahí me la voy a jugar porque creo que va a hacer la W. La acción del precio, lo que está diseñando, es un patrón para darle fuerza precisamente porque en este punto se ha quedado sin. Y como veis aquí la media empieza a hacer lo que decía. Siento tener razón. Pero aquí la media empieza a crear una divergencia. Amplíate bien. Aquí como veis lo que os había dicho. Parece que ahora la media se empieza a separar. ¡Uuuh! No, me lo sabía yo. Entré en el S.O.R. en Ethereum. ¿Qué significa agonías? Nada, es un agonías, es agonías. Pues eso. Pesimista. Cosas así. Cada vez que cambies de temporalidad tiene que darle a refrescar. La media va a hacer la guisnada. Hola, recién llego. ¿Vas a avisar cómo se tiene que gestionar? Sí. Todo eso lo explicaré bien. Pero tienen que explicar todo bien antes. Pero sí. Cone opera desde el DeLorean. Pusiste un sol. Cone, sí. Lo he puesto justo en la media lenta. En cuanto rompa la media lenta para abajo, ¡fum! Con esa hora long, no. Dicen algunos análisis que nos vamos a 12.000, ya, sí. Y otros que la tierra es plana. Pero, ¿cómo tengo un long en 20, 350? ¿Crees que suba? Complicado. Ahora mismo está más complicado, diría yo. Pero bueno, vamos a ver. Frances, gracias, hombre. Den like o dislike. Se agradece igual. Funciona igual para el algoritmo, aunque no lo creáis. Sí. Buenas, con esa hay muchos nuevos. Cuéntales cómo estuviste en dos dimensiones en YouTube. Sí, es verdad. Yo no sé cómo lo hice una vez, pero hackeé YouTube. YouTube y estaba en directo, en dos directos a la vez. En uno no se me veía, evidentemente, porque la omnipresencia aún no la domino. Pero sí que estaba activo en dos directos a la vez. Grande, con esa... No sé cómo lo hice, la verdad. Se petó YouTube y estaba en dos directos a la vez. Una cosa de locos. Disculpe, doctor, con esa no quiero ser pesado, pero ¿cómo entré más tarde? No, ya os avisaré de la plataforma. Ya cuando llegue Papá Noel me veréis. Me voy a poner... Cuando empiece a hacer copy trading voy a salir con un traje de Papá Noel, una barba y lo saco aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Increíluso. Mi rey, ¿has probado el boom dinamita? No. He probado este que está cojonudo. Es el mejor sabor de bebida energética que existe. Es este. No vamos a decir marcas ni nada, pero mejor que el Red Bull, que el Guaraná, que todo esto. Ya, empecéis para abajo. Venga, que toco el botón. Vende, 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 vende. Amigos que tenéis mucho Bitcoin. Escuchar este mensaje. Ha llegado el momento de vender. Venta fuerte. Ya, por favor. Chinitos. Eso huele a 32 kb de RAM. No le vendría mal. No tengo ni idea de ordenadores. O sea, no te estoy hablando en broma. ¿Sabes? Y yo en tu madre, por si acaso. Solo te digo eso. Es broma, es broma. Con esa se va al futuro por todos los gatitos muertos. Para darle el honor a Wilfredo. Sí, que hoy no ha venido Wilfredo al canal. Nos ha dejado abandonado. ¿Cuántas latas? No, solo bebo en directo. Luego cuando estoy en mi casa. No, si esto lo uso para hacer trading y tal. Y sobre todo porque me agiliza la mente. No es broma. Al igual que te activa el cuerpo. Pues a mí me ayuda a pensar. Y hago cálculo rápido. Es decir, puedo hacer cálculo. O sea, no cálculo rápido aquí. Pero digamos que mi mente calcula más rápido. Ya me entiendo. Me funciona mejor, más avispado. Que tal, que tumba, que sumo, que pun. Y eso es lo que me digo. Una de las cosas a entrenar es la paciencia. Va, voy sobrado. Con esa soy de altónico. Tus velas verdes y rojas no las distingo. Hombre, pues ahí tienes un problema en esto, Elvis. Pues en vez de... Pero eres de altónico solo de que tienes problemas con el rojo y el verde. O te pasa con demás colores. Porque si no, lo que puedes hacer es cambiar los colores de las velas. Y así tú, por lo menos en tu ordenador, distinguirlas. Con esa soy de altónico. Bueno, vamos a ver esta operación. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un 0,55 en rojo. A punto de entrar en beneficios. Amigo de la nave del misterio. Va a seguir bajando. ¿Habéis visto esa divergencia? Es que como estaba en el futuro lo he visto. Y por eso se ha avisado. Digo que no va a haber convergencia. Que se separan en las medias. Pero... Me aparca el de Lorian por ahí. Canal de Telegram. Cone, si llegan a cruzar las emas es un long. Si se cruzan agresivamente, sí. Pero ya había visto yo que no se iban a cruzar muy agresivamente. Oh, muy agresivo. Siempre negativo. Nunca positivo. El video, ¿por qué cobran esos coprité? Los que estemos ya registrados en la plataforma. ¿Qué anunciarás? No, tenéis que registraros directamente desde mi enlace. El enlace que yo pasé al grupo es desde ese donde hay que entrar. Con esa me río con tus vivos. Me suma al copritrading grande. Ya está mi short. Sí, el mío también. Buen día, Cone. Desde Argentina. Con esa, si Burr no te... No, no. En España no te pueden patrocinar las bebidas energéticas. Hay una ley que no te puede patrocinar. ¿Estás a punto de abrir short? No, a punto no. Ya lo he abierto y ya voy ganando, chaval. Mira, ¿quieres ver el color verde? Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama. Pues ya voy ganando. Es el ojo de halcón. Ya sabéis cómo funciona. La técnica de Kaito número 16. Va a hacer una W, chicos. La acción del precio os lo he explicado mil veces. Diseña patrones en la acción del precio para coger fuerzas. Si con este patrón de V no ha podido romper esta zona, lo que hace el precio es decir que no puedo con una W, pues te hago una W. Y que no puedo con la W, pues te hago un armónico. Que no puedo con el armónico, pues ya me voy para abajo. No te preocupes, ¿sabes? Eso es lo que te dice el precio. Buenas, me dormí. Saludos. ¿Qué opinas del anuncio de Briss? No lo he visto. Me refería a Vicente que si yo entro al copy con 30.000, sí. Sí, Laura, sí. Tú eres de las primeras que están en el canal. Mira, tú, Pilar, Wilfredo, toda esta gente que lleva conmigo desde el principio, obviamente tienen prioridad para entrar. ¿Por qué? Porque llevan conmigo desde que me veían 80 personas en directo. Ahora somos 1.500, entonces soy agradecido porque es de bien nacido. ¿Puedes analizar Ethereum? No. Cuando me estoy apostando dinero no pongo otros gráficos. Ya os lo he dicho mil veces. Es que yo no estoy hablando aquí de Bitcoin, no sé qué. No, no. Me estoy jugando la pasta, amigo. Y vamos ganando. Vamos ganando. Vamos ganando. Y ahora va a empujar fuerte hacia abajo. 8 minutos. Después de esta vela es el... Así que bien. Chicos, bien. Moral alta. Ganando dinero. Segunda operación en positivo. En una hora y cuarto. Pregunta algo diferente a trading. Si Sibarium funciona y Bon entra más exchange, Bon mejorará. Paralelo a esto. Está el merge de Ethereum. ¿Cómo afecta todo esto a la evolución de Siba? Hombre, a ver. A la evolución de Siba lo que hace es mejorar un poco el tema de la escalabilidad y los fees. Como sabéis, el merge lo que es es como una macro solución de capa 2. Una solución de capa 2 es una layer 2. Y las soluciones de capa 2 en la red de Ethereum lo que sirven es para mejorar la escalabilidad. Es decir, que se pueden hacer muchas más transacciones por segundo. Y como se pueden hacer muchas más transacciones por segundo, eso reduciría los fees. Entonces, en teoría, sí que puede mejorar un poco el ecosistema de Siba y Sibarium porque es un protocolo dentro de la red de Ethereum y veríamos reducidos un poco esos fees y subiría esa escalabilidad. Pero llega un poco tarde debido a que casi todos los proyectos que hay en Ethereum ya se han tenido que buscar su propia solución de capa 2, como en este caso es Sibarium, que es una layer 2, no es una blockchain, es una solución de capa 2 dentro de Ethereum. Entonces, llega un poco tarde. Pero bien, sí, puede mejorar cualquier protocolo que esté dentro de la red de Ethereum. Va a ser más rápido y los fees se verán un poco reducidos. Un poco, no mucho. ¿Por qué? Porque se van a reducir las transacciones, pero va a seguir habiendo muchísimas transacciones. Gráfico en una hora y 30 minutos hoy. En 30 minutos estoy yo, Charlie. Vamos ganando money. Sí, vamos ganando money. No sé si se aprecia. Pero me dirán, no, es mentira. Ahí está, en verde. Cone, a ver si entendí bien. Para el copy mi cuenta tiene que tener mínimo 500 dólares. Ya os explicaré bien. Hola, Conesa, ¿en qué te has basado para poner el limit? Porque soy un crack. No, hombre, no. Porque ya te estoy diciendo que el precio lo que diseña es un patrón. En la acción del precio. Ya os he explicado en el vídeo qué es la acción del precio. Cómo funciona. Entonces, cuando el precio no tiene la suficiente fuerza para romper un soporte, una resistencia diseña un patrón. Que puede ser un patrón de doble suelo, un banderín para cambio de canal. Puede ser un armónico, un armónico invertido. Puede ser un patrón de continuación artista, bajista. Todo esto ya os lo he enseñado. Laura, lo que dice ella es que, por preferencia, no, Laura lleva en el canal cuando, desde que me veían en directo 80 personas, pues Laura ya me veía en directo. Pero Pilar también me veía en directo. Y muchos que me olvido, seguro, porque acordadme los nombres de todo. Iron Papi, Wilfredo, un montón. Con Carles y toda esta peña. Me iban viendo desde el principio, ¿sabes? ¿Qué mierda? No entré en el sol. Ya habrá otra. Soy técnico de PC, necesitas Intel i, ya lo tengo, un i7. Sí, sí, pero que me he comprado un ordenador hace una semana, desgraciados, que tiene lucecitas, ventiladores. De hecho, mi ordenador, La Torre, os mando una foto, coño, hijos de la incredulidad. Tiene como botones para activar ventiladores. Esa es una nave espacial, mi ordenador, chaval, que estés hablando. Si me lo he comprado el otro día, me cago en todo. Es que tenía otro antes y se conectó el editor y me dijo, no, yo pensaba que era bueno, pero como no sé de informática, me dijo el editor, no, 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 ese ordenador es una mierda. Dice, venga, mañana me compro. Y me lo compré. Tiene lucecitas por todos los lados. Eso sí, tiene mierda para aburrir. Tiene polvo para aburrir. Os lo mando ahí al grupo. Esto es una nave estelar, chaval, ¿qué me estás contando? Bueno, y lo he borrado. Soy gilipollas. Muy bien, Vicente. Bueno, así mismo. No entiendo de ordenadores, pero que sí, que de ordenadores, bueno, chaval, me he comprado hace una semana. Rompe, rompe a la baja, hombre, claro. Hombre, Wilfredo, te estábamos esperando, amigo, el hombre del link, Wilfredo. Wilfredo, amigo, ¿dónde te habías sometido, Wilfredo? Con esa, gracias a vos he generado 10.000, los voy a poner en el copy. Hombre, tampoco hace falta que pongas todo tu dinero. Con esa, se fue el tren del sol, hombre. O sea, avisado, vamos, ¿qué más queréis? Os mando un mensaje al móvil. Os mando un mensaje en plan de, oye, chicos. Me avisas para vender mi perro. El resto de criptos replica el movimiento de BTC. Es buena idea operar otras maneras y usar como referencia a BTC. Sí, lo puedes hacer. Lo que pasa es que yo prefiero BTC porque ya sabéis que cuando el mercado está mal, me gusta más. Pero sí que puedes usar esa correlación. El problema es cómo se descorrelacione. Por cualquier motivo, te has quedado vendido. Encuentro entra el sol. Saludos desde Colombia. Saludos para ti. Yo me apengo un 0.5. ¿Cuándo operas cruzado? Si tienes un buen capital, es muy poco probable que te liquiden y se abres contra operaciones. Bueno, hay que saber gestionar. ¿Aún está en preventa Superblock? Sí. ¿He escuchado Block y Balboa? Sí, es este. Block y Balboa. Y este, BlockTacker, chaval. BlockTacker, el presentador de Superblock, chaval. Si pongo 100 dólares por 10 y me sale un ROI, bueno, no empecéis a echar cuentas. Ya dijo Cone cuál es la plataforma, tatatín, tun, 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 tun. Debería sacar un Conesa Block y no tengo tanto ego. Yo me quedé a 3 dólares con esa. ¿Cuándo te animas a hacer scalpings a un minuto? Me encantaría ver... Joder, ayer hice un par de operaciones de esas rápidas de... Visto y no visto. En algunas plataformas el precio de liquidación se ajusta con el margen. Bueno, Coneza, ¿cuál es tu proyección de los NFT a futuros? Que cuando se empleen bien, por ejemplo, ya os he explicado en Superblock, el juego no es un juego especulativo. El juego es un juego gratis, es un free to play. Es un juego como el Mario Kart de carreras, de guerras de carreras, que te... Pues eso, rollo Mario Kart, gratis. Y digamos que los NFT son las skins del juego. Es decir, los NFT son estos personajes y sus naves. Tú lo puedes comprar, jugar con ellos. Y si te aburres, pues lo puedes vender y recuperar tu dinero. Pero no es un juego especulativo, rollo Axie Infinity, que no es un juego que es horrible, los gráficos, aburrido y solo para ganar. No, esto es un juego para jugar con tus colegas y si quieres una skin especial, pues compras el NFT. Y aparte de tener las ventajas que te da el NFT dentro de la comunidad, recibir tu coleccionable, tal, todo. Pues puedes activarlo dentro del juego y jugar con él. ¿Inviertes parte de tus ganancias en otros proyectos no criptos? Pues sí, es que yo tengo... Bueno, ya lo he explicado mil veces, pero yo soy auditor en eficiencia energética. Yo me dedico a las energías renovables. Realmente tengo sociedades de eso en España. ¿Para invertir en tu proyecto hay que jugar posteriormente? No. No tiene por qué. Vamos, vete para abajo. Venta fuerte. Venta fuerte. Amigos de Bitcoin. Vender, vender, vender. Buen día. ¿Cuánto bajará? Bueno, tampoco soy ahora mismo usted. Yo digo que bajará, pero ¿hasta dónde? Buenos días. ¿Cómo te llamas en Twitch? Con esa, cripto creo o algo así. Uy, 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 ese rechazo. Qué feo, amigo. Vamos a aprovechar. Yo no me como la absorción. Epa, eh. Ganamos. Ganamos. Y ahora le vuelvo a dar. Gracias con esa. Me abrió short. Ya en verde. Aprovechar que está absorbiendo. Ya sabéis que yo soy don absorción. Así que yo no me como la absorción. Lo cierro y cuando vuelva a caer, vuelvo a abrir. Va a ir a la media lenta. Va a rechazar ahora la media lenta. Entonces, vamos a hacer otra vez. A ver qué quiere hacer o a ver si ya le da por cruzarse ahí. Ahora sí que puede ir a buscar el cruce. Ya ha venido a buscar un doble suelo muy, muy cortito. Ya os digo que aprovechar y sacar beneficio, eh. 1.400 en directo. Con esa. ¿Tienes un short abierto en Market? Sí, ya lo acabo de cerrar para no comerme esa absorción que te estoy diciendo, amigo Willy. Y ahora vuelvo a hacerla a 13.14. Pim, pam, pum, bocadilla tú. Y acabo de entrar en verde. ¿Has visto dónde he puesto el punto de entrada y dónde ha bajado la vela? Y ya está otra vez. Es don absorción. Ya sabéis cuál es mi estrategia. La absorción se la come otro y luego ya vemos lo que hacemos con la vida. Bueno, tengo que saltarme mensajes porque es que si no voy súper atrasado y la gente se piensa que hay un delay de 20 minutos y no es porque estoy leyendo los mensajes que han salido hace 20 minutos. Que eso sí puede ser. ¿Tendrías que sacar un sigle en Blocky? Claro, hombre. Puse el SLM ajustado y me sacó el beneficio. Pues ya está, es lo importante. Claro, yo llevo aquí desde los inicios con Conesa. Ves, hasta gente, ya te digo. Ya hay gente conmigo que lleva desde el principio y esa gente pues tiene preferencia. Pues claro, la gente que se ha unido al canal porque gana dinero todos los días, eso es muy fácil. Pero había gente que confiaba en mí cuando no les hacía ganar dinero en todos los días. Con Conesa, te sigo desde que emitías desde la cárcel con las zapas detrás. Nunca está en la cárcel, ¿vale? Esto es una aclaración, una broma que teníamos antes del canal. La noticia fue buena, sí, buenísima. Me copó, mira que no uní. Mira la noticia, mira, mira, mira. Cómo he aprovechado y la absorción. Qué jugada maestra, ¿eh? Que ya estoy en verde otra vez. Jugada maestra número 7. Se llama la técnica del ninja número 16. Que la absorción se la coma a otro. Ya me habéis visto hacerlo en directo. Falta la colección. La noticia, sí, buenísima la noticia. Ojo a la noticia. Pues mira, va a ir a formar una W como un piano la noticia. Fíjate lo que te digo. Botón. Necesitamos de tu ayuda. Es el momento de que les enseñes cómo baja el precio cuando te obligo a hacerlo. Otro poco más. Vamos. No te resistas, amigo. Va a ganar la oferta. Tiene toda la pinta de que gana la oferta, pero vamos. ¿Qué vídeos de tu canal? Pues tengo cuatro con contenido teórico bastante instructivo y gratuito. ¿Es long ahora? Ahora, no, no, no. Es short. Es short. Es short, es short, es short. Es short. Ya vamos ganando aquí en verde. Verde que te quiero. Verde. Verde, viento, verde, rama. Venga ahí, empuja para abajo. Empuja. Es que está aquí cogiendo esta liquidez que la hace rechazar. Pero vamos, esta mecha de aquí es más buena. Bueno, espérate. Si yo estoy desactualizado, seguro. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿A qué hago aquí? Y ahora cambia el gráfico. F11. What in a? What in a? What in a? What in a? Así que cuando llegue por aquí lo voy a cerrar. Te va a bajar ahora. Baja un poco más. Eso es. Baja, baja. Venga, anda. Te está costando. Baja un poco. ¿En qué entraste de nuevo? Sí, claro. He hecho dos en un momento. Uno para no comerme la absorción y otro de pum. Así le saco un poquito más de rentabilidad al movimiento. En source. Recuerdo que hacía sorteos antes de haber tanta gente. Hombre, lo que no hacía era dar puntos de entrada. Entonces, como ahora ganáis dinero sin tener que hacer nada, pues creo que ya regalar dinero también sería la hostia. ¿Qué tipo de placas solares recomiendas para un negocio donde necesito generar unos 10 kilovatios? Para ahí no te haría falta. Bueno, sí te hacen falta placas solares, pero lo que puedes comprar, Pere, es un kit de autoconsumo. Que en este caso, porque lo que necesitas es una potencia, una energía, una potencia de acceso de unos, lo que sería una tarifa de acceso, una 2.1A. Y lo que necesitaría sería aproximadamente 10,75. Entonces ahí lo que puedes comprar es un kit, un kit de autoconsumo que tiene un coste aproximado de 14.000 dólares. Y con eso ya te generarías energía autosuficiente para siempre. Son 14.000 euros el equipo más el montaje. Va dependiendo de los kilovatios que necesites. Imagino que el negocio tendrás una tarifa de acceso 2.1 y con eso es suficiente. O si es una base. ¿Cuánto ROE tienes que hacer por operación para considerar que eres bueno? Mientras sea ROE positivo, mientras sea ganancias, mientras ganes más que pierdas, eso es, también tenéis que asumir que siempre vas a perder alguna operación, que nadie es Dios, que nadie es perfecto, por mucho que veáis por ahí. Bueno, dejaros de rollos que eso no es así. Voy a mover el SL. Lo voy a poner en 955. Ya se ha puesto el stop loss y ahora voy a estar atento porque aquí va un long, que lo voy a poner con otra moneda que tenga por aquí. Dejadme un segundo. Tengo que tener algo de esto, seguro que tengo. Y aquí viene el limit, el long. Se lo voy a poner. Uy, ya me está rechazando. Me cago en los clavos. 19,920. A ver si me da tiempo y no ha rechazado ya y empieza a subir. 19,920. Cerró la primera operación en beneficio por la absorción. Lo acaba de liquidar, pero ya está ganada. Y ahora le meto ahí el long, a ver si quiere llegar hasta ahí. Yo confío en que toque hasta ahí. Y ahí va a rechazar para arriba. En 19,920 lo he puesto yo bastante para que me entre ajustado. Aunque ya está rechazando, está absorbiendo. Ha tocado este punto. Vamos a ver si hay un poco de suerte. Empuja hasta ahí un poco más, hombre. Nada, ya he ganado la otra. Ya te conozco desde Saitama. Diana también, es verdad, de las primeras. También tiene derecho a entrar. Buenos días, mi pan activo cerrando otro long. Skipper, yo te conocí por los vídeos. Buenos días, un like. Yo te sigo cuando tenías. Tienes tus vivos, grande ahí. ¿En qué temporalidad? En 30 minutos está. Con esa, ya estoy contigo desde el principio. Grande, tengo un long. ¿Qué significa cuando dices como un piano? Pues como un piano de grande. ¿Te has visto un piano? Pues un piano es una expresión. Con esa, tú puedes cerrar en absorción y volver a abrir, pero las comisiones nos comen esa ganancia a nosotros. Ahí, ahí. Manzanita. Yo también estoy desde el principio. Sí, central de semillas también. Incluso este estuvo en la batalla de KuCoin de futuros, que hicimos una batalla mundial y quedamos en el top 50 del mundo. Así que también, central de semillas es del equipo. Me equivoqué de botón y metí un long. Lo que os digo, lo que os digo, que dais al verde. En vez de ya vais a poner un short, ponéis el precio y dais al verde. Si lo sé, si lo sé. ¿Cómo es el long en 19,890? Que yo lo he puesto en 19,920. A ver si quiere bajar ahí y tocar, porque ha hecho absorción con bastantes ganas cuando ha tocado ahí. Se podría decir que el trabajo futuro como con esa. Mi empresa se llama Twin Pines. Es de la peli. Hola, con esa. El long donde 19,920. Lo he puesto a ver si toca. Formará la W. Sí, ya lo ha hecho. Si te envío una gorra como la tuya, me la firmarías. ¿A quién te voy a firmar la gorra? Hombre, sí, claro que te la firmo. Pero vamos, que no soy Cristiano Ronaldo. Loki Balboa tiene algo que ver con Rocky. De eso van los personajes de Superblock. Son como gags. Este es como Block Tacker. Si habéis visto Padre de Familia, que es el presentador Tom Tacker, pues este se llama Block Tacker. Si habéis visto a Betty Boo. Betty Boo. Esta se llama Blocky Boo. Blocky Skyblocker. O sea, todo viene ahí. Los nombres son gags. Este es Blockstain. Este se llama Blockstain. Entonces, todos tienen... Son personajes gags graciosos. No hablan. Además, son personajes en realidad como minions. Se comunican con ruidos. Ya lo iréis viendo. ¿Con tanto conocimiento en energía haces minería? No. Yo tengo conocimiento en energía porque tengo un máster como auditor en eficiencia energética para edificación e industria. Pero nada que ver con la minería, sino con la eficiencia energética. Long, 19,800. Podemos entrar, voy para terminar, el de bajo W. Bueno, a ver qué quiere hacer. Tiene que empujar un poco más, volver a entrar en esa zona. Yo monté paneles solares y quise poner baterías, pero no me las recomendaron porque iban a pasar años, años a recuperar la inversión de las baterías. ¿Qué baterías te refieres? ¿A baterías de energía reactiva o baterías acumuladoras para acumular la energía solar que generas? Antes, antes, hace años, ahora ya no, había un impuesto en España que era el impuesto al sol. Entonces los que tuvieran placas solares pagaban un impuesto al sol, que ya lo han quitado. Te encontré hace poco, pero me quedo grande ahí. Menuda facilidad para operar, alucino. La práctica, amigo, la práctica. ¿Piensas que en una hora BTC pueda llegar a 20,400? Vamos a ver, porque yo creo que debería bajar un poco más, entrar en estas zonas de aquí, tocar esta liquidez, esta mecha. Como toque esta mecha va a hacer el precio. Entonces confío, porque también ya te puede formar el patrón con la mecha. Si es que la mecha es la historia de la vela. Aquí ya te ha hecho la W, ¿no ves que ya venía a buscar el doble suelo? Te ha hecho el doble suelo y ahora ya está absorbiendo con fuerza. No estás viendo. Si el patrón ya se va a dibujar, si después de esta vela, si esto cierra así, aquí viene una vela verde. Es decir, voy a hacerlo grande para que se vea. Pues estoy compartiendo la pantalla en pequeño encima. Mira, es decir, aunque aquí la vela ya, tú solo veas mecha, el patrón ya te lo ha dibujado. El precio ha venido hasta aquí, ya. Lo estás viendo que ha venido hasta ahí. Entonces, si ahora el precio, cuando cierre esta vela, de cerrar así, lo siguiente ya son velas verdes. Si no se me abre este, en cuanto cierre esta vela voy a abrir un log, evidentemente. Porque si esta vela cierra así, es muy parecida a esta de aquí. ¿Qué ha pasado después de esta vela, amigo? Pues esa es la vaina. Entonces, ya te ha hecho el dibujo. Ahora ya está haciendo el rechazo. La siguiente vela te va a aparecer aquí, pero en realidad la mecha llega hasta aquí. Te va a aparecer una mecha aquí, otra vela aquí. Y va a intentar batir la zona en la que no ha podido antes. Por eso el precio dibuja un patrón en la acción del precio. Y este patrón es un doble suelo para coger la fuerza que no ha podido coger aquí. Entonces, en cuanto salga este rechazo de aquí, el precio va a venir aquí. ¿Entendéis? Pero estoy confiando porque le quedan 18 minutos a esta vela. Y igual, antes de que cierre, pues viene a coger un poco más de liquidez bajista. Y confío en la estrategia. Aunque ha rechazado con fuerza, como veis. 15 euros de beneficio, me alegro. Con esa, antes de este mes, ganaste 30 y perdiste una. En los meses anteriores, ¿cómo fue? Bastante bien también. No llevaba la cuenta porque no la hacía en directo. Pero mi récord es tres meses. Estuve tres meses sin perder una operación. Pero, claro, haciendo mi estrategia segura, como habéis visto en directo. Pero, yo que sea, normalmente... Es que tampoco, no sé, no te sé decir. A veces, ponte que de cada 20, pierdo 3, 4. Como mucho. 3, 4 de cada 20. Ahora llevo 32, 1, 33, 1. Pero si haces lo que es como un cálculo, una media de todo, pues de cada 20 operaciones puedo perder 3. Yo desde Seitama, la verdad... Yo te sigo, yo te conozco desde que eras un chaval grande ahí, Diego. Un cálcito para el copy, anótame. Te conocí por Seitama. ¿Qué pasó? Que yo saqué mi dinero de ahí en cuanto pude, amigo. Os avisé a todos. Os dije que se desplomaba. Al día siguiente se desplomó y todo el mundo se me echó encima como que yo era el malo de la película. Encima que avisé a todo el mundo de que el precio se iba a derrumbar. Y al día siguiente, pum. Os avisé. Y por eso yo fui el malo y me busqué enemigos por todos los lados. Entró el long. A ti sí, a mí no. Me cago en la puta. Hola, Cone. Buenas, Pamela. He tenido que bajar a por comida. Grande ahí. Yo te digo, eres un jefe. Lo del sorteo lo dije que ya lo sé. No pasa nada, hombre. Yo te sigo desde que nadie quería reclamar los 50 pagos. Así que eso me pasaba. A veces hacía sorteos. Bueno, no siempre. Muchas veces sí me lo reclamaba, ¿no? Pero otras veces hacía sorteos. Decía el nombre del que había ganado y nadie me reclamaba el dinero. Digo, pues no hay ganador. Hola, ¿crees que Terra Luna va a ser? Dejaos de Terra Luna. Dejaos de Terra Luna, por Dios. Yo te conozco antes que todos, pero nadie lo sabe. Joder, pues quién eres. Yo también estoy desde los 200. ¿A dónde? ¿De dónde? Joder, ¿de dónde a dónde el long? Eso ya no te... La gestión del riesgo la haces tú. Yo te digo dónde empieza el movimiento y tú te gestionas. ¿De qué temporalidad estás viendo los gráficos? En 30 minutos. Yo no estoy desde el principio, pero te espero en la segunda. Yo igual estoy desde el principio. Recuerdo el like con Marciano. Con el saludo a mi esposa Lucía. Hombre, un saludo a tu esposa Lucía, Javier. Tucker es un presentador del canal Fox Senusa. Sí, pues este se llama BlogTacker. Está todo, está todo. Yo estoy desde Saitama, hombre. Claro, World Game. ¿Qué es lo que? Dame la Lumi. No, Block y Mouse. Eso no está mal. Agüita, eh. Agüita con la esperanza. Agüita con la esperanza, amigo. Pero bueno, que eres un normal, tú. No. No. Va a esperar un momento. Va a esperar un momento. Va a esperar un momento. Un momento. Catorce minutos. Paciencia. Esperando a la gacela en 3, esperando a la gacela en 2, en 1. Ya está. Más que nada porque ya se va para arriba. Así que lo dejamos ahí. Y hasta dónde va ese long con esa, pues de momento ya para arriba. Así que aguantar. Va a dibujar el patrón a ver qué quiera ser. Le faltan 13 minutos para cerrar. Así que vamos a dejarlo. Con esa tú rompes el molde, contigo se aprende y se aprende. Grande hombre, le he hecho la misma operación que tú y me han cobrado en KuCoin 34 euros. 34 euros te han cobrado en KuCoin. ¿Por cuánto te has apalancado? 34 euros por una operación. ¿De cuánto dinero la operación? Ya está. Es que lo he clavado. Si es que tengo un ojo, tengo un ojo la madre que me parió. Y ya estoy en verde. Chihuahua. Chihuahua. Me voy de Jesús Lin. Grande ahí, Wilfredo. Impuesto al sol. Increíble. Sí, sí, es verdad. En España, bueno, te cuento, flipas, chaval. Impuesto al sol. A la gente de fuera le parece broma, pero sí, había un impuesto que era el impuesto al sol, amigos. Así es España, bienvenidos. Con el mero tu lectura del mercado. Ya mismo cobran por... Pues casi va a haber un impuesto al aire en cualquier momento. Impuesto al sol, sí, a los que sois de fuera os debe de estar pareciendo una locura, pero... Baterías de camión y placas solares de 500 vatios. Ahora ya se puede hacer. Eso igual es que lo fuiste a hacer hace años cuando estaba el impuesto, que te digo, pero... Bloqueas prats, pero tiene que ser a nivel mundial porque Superblock es un proyecto global, no solo para... Eres un monstruo. Tú sí que eres feo, cabrón. No es broma, hombre. ¿Qué piensas de las operaciones binarias que no las usan? Baterías acumulatoras, Coner. Sí, sí, sí. Baterías para las placas. Pues lo puedes hacer perfectamente. Lo que pasa es que, claro, si lo que tienes es la pretensión de luego vender esa energía, la energía sobrante... Tienes que hacer una inversión muy grande. Hola, soy nuevo en esto. Tengo que aprender desde cero dónde están los cursos en YouTube, gratis. Bueno, que nos vamos a trabajar al McDonald's. Impuesto al sol, eso tiene que ser... No, no, no. No es ninguna broma, amigo. ¿Tienes algún correo de contacto? Sí, en la descripción o en mi canal pones información y te sale. Joder, impuesto al sol en España te cobran impuesto. Ahora ya no está, pero antes sí que estabas impuesto. Cuando yo abrí mi primera empresa de eficiencia energética, en Palma de Mallorca, existía el impuesto al sol. Y claro, cuando le decías al cliente, mira, tienes que hacer una inversión para ahorrar dinero porque tienes que comprar un equipo que te va a hacer ahorrar. Y luego, aparte, vas a tener que pagar un impuesto por el sol. Y claro, eso la gente no lo entendía. Un impuesto por el sol de que... Tres meses sin perder. ¿Cómo configuras tu stop loss? Si estoy delante, no lo configuro. Bueno, podemos verte sin gorra, sí, en mis redes sociales. Y sin gorra, es que la gorra no la llevo normalmente. Lo que pasa es que tengo hora en la peluquería el lunes de la semana que viene. Porque claro, todo agosto ha estado de vacaciones y todo el rollo. Entonces, pero si me quieres ver sin gorra en mis redes sociales. ¿Dónde compro esos muñecos? No se pueden comprar porque los he mandado fabricar yo para mí. ¿Con él tienes Instagram? Sí, con esa barra baja cara. Mira, en el copy se puede entrar con 500 e ir metiendo más. Sí, eso sí. No eres Cristiano Ronaldo, pero ayudas a muchos. ¿Cuándo es? ¿Haces estos directos diarios? ¿Haces long con tu comunidad? Bueno, no todos los días es long. A veces es long, otra vez es short. Y según nos va dando la vaina loca que te lleva a la gloria. Según me diga el mercado, pues yo espero a la gacela y cuando la veo me da como. Anótame en el copy. Che, ¿vas a elegir a los 300? Bueno, no voy a elegir uno a uno, pero sí que voy a dar prioridad primero a la gente que me ha apoyado. Pues ya os digo, como Diana, Pilar, Will, Will Freddo, Carles, toda esta peña, ya sabéis. A ver, evidentemente. Entró el long, grande con esa, saludos, joder, impuesto al sol. Que sí, es verdad, coño, que lo miréis por internet, que lo había un impuesto al sol en España. Yo estoy desde hace meses por aquí, aunque no hable mucho, grande ahí. Buenas tardes desde Radio Montadito de Morcilla. Grande ahí. Ahora todo el mundo te seguirá desde los 15 años. Hola, con esa dos desde Argentina, saludos. ¿Dónde ponemos el long? Yo ya lo he puesto, amigos. He estado rápido en cuanto he visto esa mecha. Estaba clarísimo. Ya vamos ganando ahí. No sé si se aprecia. En verde, en esta esquinita. ¿Veis ese verde? Es el verde de la victoria, amigos. Es el verde de la victoria. La danza de la lluvia. Saludos. Entré tarde y salí. Yo te sigo, que entraste... ¿Desde qué gateas? Con las zapatillas y el gato detrás. El gato está aquí. Mi gatito bonito. El gato está aquí. Porque no sale, pero el gato está aquí. Y las zapatillas están por ahí. Porque como tengo muchísimas colecciones de zapatillas, como ya sabéis, pues las tengo por ahí por todos los lados. Lo de los 50 euros, pues no te daban una wallet para pagarlo. Ya te digo, es que esa es a otra. Hacía sorteos en el canal y cuando al que le tocaba los 50 euros me mandaba un número de teléfono. Digo, pues tú, ¿qué te crees? Que te voy a hacer un bifum. Bueno, la gente no sabía lo que era una wallet. Digo, esto es un espectáculo increíble. ¿Dónde puedo encontrar cursos tuyos o material? En YouTube, gratis. Si pones cursos gratuitos de trading, ahí enseño todo lo que sé. No ocultamos nada de manera gratuita. Ya no vendo cursos, no vendo formaciones, no doy clases particulares. Por mucho dinero que tengas, me da igual. Ya te lo digo desde aquí. Me ofrezcas 10.000, que ya me lo han ofrecido, te doy 10.000 dólares y tú, no, que lo siento. Yo mi tiempo os lo dedico aquí en YouTube, os lo regalo, pero no voy a dar clases particulares, ni clases conjuntas, ni cursos, ni nada de eso. Hay mucha gente que me escribe por privado, te doy 10.000 euros al mes y... No, que no, que no, que no. Déjate de historias. Yo recuerdo que gano 50, no sabía usar la red de BTC y no te invitaba a su billetera. Sí, sí, otro me mandaba un teléfono, otro me mandaba a la red en vez de Tron, una de Solana, de BNB. Digo, guau, 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 guau. Buen día desde México, buenos días. Uno desde el principio y sobre todo en Superblog. Sí, Román, que está en el equipo de Superblog, hará sorteo. Pero, ¿qué más quieres? Te estoy dando puntos centrados para ganar dinero. ¿Qué más sorteo quieres? Esa vela sí que está fea. ¿Qué va a estar fea esta vela? Sí, esta vela es hermosa. Mira, le quedan seis minutos para cerrar esta vela y vais a ver lo que va a pasar después. Quedaros seis minutos. Aguantad seis minutos de vuestra vida. Confiar en mí, incrédulos, y verás lo que va a pasar en seis minutos después. A no ser que ahora en estos seis minutos haga la vela. Vale, que también puede pasar, ¿no? Pero de cerrar así, con una forma parecida a como está esa vela, es decir, como cierre con un dibujo parecido a esto, que eso se llamaría una estrella diurna, y eso es un impulso alcista y después de esa vela se abre un log, después de la vela libélula, después de una estrella diurna. Ya lo habéis visto en mi vídeo. Por eso he abierto, en cuanto veo la vela, es lo mismo que hice ayer. Yo veo la vela y ya, sé si tengo que meter el dinero o no. A veces te puedes equivocar, ¿vale? Que no soy un experto, no soy un maestro. Lo vuelvo a repetir por si acaso. Es algo que se me da medio bien el trading, pero yo no soy experto, no soy maestro, ni soy dios, ni cosas así. ¿Cómo sabes que no va a volver a haber absorción por la parte baja? Porque si la hay, me da igual que la hubiera, porque si hay absorción en la parte baja, lo que va a suceder es que toque un pelín más abajo de liquidez y vuelva a hacer el mismo movimiento al alza. No ves toda esta absorción de aquí. Y no creo que vuelva a absorber ahora, pero bueno, puede pasar. O sea, si por poder puede pasar. Son Blocu. Sí, ese está guapísimo, chaval. Son Blocu con el pelo en amarillo. Guau, a ese se lo voy a decir a Fabio, que es el artista que lo haga. Son Blocu. Curso Trading Volume. Sí, esos son los enlaces. Entren long. 19.761 llegará para subir. Ahí está mi like. Un abrazo con esa. Un saludo para ti, Citi. Juan Kucoin te mata con los fees, pero que algo has hecho mal para que te cobre 34 euros, por muy cara que sea la aplicación. O sea, por muy caros que sean los fees, donde lo estés haciendo, 34 pavos, ¿por cuánto te has apalancado? ¿Por 100 o qué has hecho? Es que no tiene sentido. O has hecho una operación de 15.000 pavos y te han cobrado... No lo entiendo. Mis amigos quieren darme dinero para que se lo gestione. No, no, yo no. Me entró el long. Gracias, Cone. A mí me han cobrado 55 con esa. Te paso captura con 7.000. Por caro, porque son 7.000 pavos. Es que es como van los porcentajes. Pues calcula cuánto es 55 de 7.000. Es decir, te han cobrado un 5,5% en... No, qué coño, perdona. Joder, estoy yo bien. Y luego 5,5 entre 7 te han cobrado un 0, algo de comisión, hermano. Pero es que el 0, algo de 7.000 son 55. ¿Entendéis? Eres un monstruo, tú sí que eres feo. No, me salí antes del long. Yo ahí aguantando como un campeón. Impuesto al sol. En Italia tenemos impuesto a las sombras. Impuesto a la sombra. Pues así, Italia y España van de la mano. Bueno, eres el puto amo, solo ganar. Hombre, procuro, sí. Tengo la manía de intentar no perder mi dinero, amigo. Qué locura impuesto al sol. Sí, pero existe, de verdad. Existía, ahora ya no. Pero sí que existió y estuvo. Que yo tenía... Yo abrí, mira. Yo, porque la carrera yo me la saqué. Yo me la tuve que pagar. Yo todo lo tuve que hacer yo. Entonces, me acabé de pagar los estudios. Y cuando, bueno, cuando me saqué la titulación, porque yo tenía en mayor que una empresa de energía mediterránea, que era de esto deficiencia energética, auditorías y tal. Entonces, para poder certificar instalaciones de eficiencia energética, baterías de energía reactiva, geotermia, cualquier tipo de energía renovable, pues necesitaba una titulación. Entonces, me saqué ese título que me costó un dinero, evidentemente, porque es una educación remunerada. Es decir, no es la pública ni tal, sino que si quieres ese tipo de educación ya te toca pagarla. Entonces, me saqué un título que me costó también un buen dinero, un máster en auditoría de eficiencia energética. Y cuando acabé el máster salió una ley del impuesto al sol. Y yo, bravo. Y yo, con una empresa en Palma de Mallorca, con todo esto, bueno, al final fue bien porque no solo vivíamos de las placas solares y cosas así, pero hostias. Y con esa, si tienes un capital de 20-30, ¿puedes hablar con el broker para que te baje las comisiones? No, like, like, like. ¿Cómo te ha ido los torneos de póker? Bastante bien. Mirad, este collar es de un puesto que gané en el torneo de Torre Quebrada de Málaga, en el casino de Málaga. Y gané un torneo de mil y pico participantes. Soy argentina, nada nos parece una locura. Con esa trader, 19-100, subiendo. En Medellín venden botellas de aire. No, sí, sí, cualquier cosa. ¿Y sabes por qué las venden? Porque alguien está dispuesto a comprarlas, que eso es lo peor. No es que alguien las venda, es que alguien esté dispuesto a comprar eso. Buen día, ¿en qué temporalidad? Media hora hoy. No les cuentes cómo nos saquean y que sigan pensando que esto es el paraíso. Neoblock y la Matrix. Cone, tengo dudas que si sos real o un bot. Soy un holograma, en realidad. Todo esto es producto de vuestra imaginación. Cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. ¿Qué opinas del sistema solar? Ungrid. Ni idea. Estoy aprendiendo muchísimo y cuando cierras me pongo a estudiar patrones. Grande ahí. No digas impuestos en voz alta, que aquí en Argentina van a comprar impuestos al sort. Buen día con esa. ¿Hasta dónde irá ese lompo? Vamos a ver qué quiera hacer. Con esa. Yo quería ir a España, pero... Sí, ya os digo, ¿eh? Ya os digo. Qué hombre, a ver. A lo mejor si comparas la vida de España con algún país de Latinoamérica, pues claro, nos quejamos de vicio, ¿no? Pero claro. Saludos de Mallorca. Saludos para ti. Yo tengo 30 placas solares. Y muy guapo, se ve sin gorra. Grande ahí, Diana. ¿Cuándo son las elecciones para que entre Ayuso y Vox? Bueno, no creo en la política, así que nada de eso. ¿Y veis? Ha cerrado la vela y después de esa vela, tucutú. 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 Botón. Botón. ¿Dónde crees que puede ir? Que gestionéis vuestro riesgo vosotros. Solo os aplicabas y enchufabas tu instalación a la red, ¿verdad? No. Incluso en los kits de autoconsumo. En el momento que dejabas de tener una factura, es decir, tú cuando pones placas solares, sigues teniendo la factura con la comercializadora que tengas, por si acaso necesitas suministro, tal, sigue conectado. Entonces, cuando tú dejabas de consumir, pagas el término fijo en la comercializadora y la energía era tuya. Entonces, ahí pagabas el impuesto al solo. El OnlyFans. Yo no tengo OnlyFans. ¿Qué cojones dices? Nosotros estábamos aquí desde que éramos 70. Pena conocerte ahora. Leónidas y sus 300. Con esa, acuérdate, de Peneque. También, también, Peneque, otro grande. Saludos, el río La Plata. Listo. Buenos días. Con esa, mi ídolo. Bueno, me tengo que saltar unos cuantos mensajes porque es que si no esto es de locos, tío. Voy como 25 minutos detrás. Lo siento porque intento leer a todo el mundo por educación, pero se me hace imposible, tío. Con esa, en Argentina decimos eres que sí, sí, que es una broma lo de eres un monstruo y yo que sí. Aquí también decimos lo mismo. Es una broma lo de eres un monstruo. Tú sí que eres feo. Es una broma. Vale, no lo tengas en cuenta. Saludos, bro. Yo, en el directo de Con esa, se gana dinero y aprendes de los pillos de Hacienda. Los días nublados o de Eclipse, igual se cobre el puesto. Hijos de puta. Sí, que España es así. Es que España ahora está en la ruina. Ya os lo he explicado. Es decir, las arcas del gobierno español están arruinadas y hay que sacar dinero de donde sea. Buena onda, Con esa, por compartir. Con esa, solo darte las gracias. Estoy aprendiendo esta semana. Grande ahí. ¿Te parece un póker un juego de azar? No, si sabes jugar, no. Con esa, yo vendía paraguas y hace tres meses no llueve. Ya tienes el copy, sí. Ya has jugado con el papo, no. Hasta ahora llevas 38,1. Sí, algo así llevamos. Una burrada, acertadas. Coner es el mejor, parece pura frujería. Lo peor de la venta es comprar agua de la bañera. Hostia. Voy a empanar mi laptop para el copy. Con esa, buen día. Con esa, buen día. Grande ahí. Tienes que hacer con esa blocky. Cerró la vela. Sí, sí. Ahora hago para arriba. No os preocupéis. 10 operaciones con éxitos seguidas. Nada, me alegro. Blockbuster. Buenas con esa. Si el precio llegara a 19,600, sí, ahí rechazaría, hombre. Yo te sigo desde que mostrabas tu CES. Impuesto al short. Buenos días. Ahí, Universo Craft. Para el que le interese en Twitch hay menos DBA y para seguir en las operaciones a Conesa Cristo. Grande ahí, Universo. Te queremos, crack. Conesa Cristo, macho. Gracias. Con esa, ¿cuál es tu horario de conexión? Pues ahora mismo vamos a cerrar porque ya llevamos dos horas y luego sobre las 7, 6 y media, 7, abrimos otro por la tarde. Acuérdate, mis futuros compañeros de cole. Conesa, no te olvides de tu pana. Nuestra minicomunidad está como loca contigo. Te recomendé y ahora están todos como locos diciendo que con esa adiós. Mi primera palabra fue... Te voy a dejar entrar solo por esa frase. Qué buena, tú. No te voy a mentir, soy nuevo en tu canal, soy rentable desde antes de verte, pero ahora adapté mi estrategia y soy inmortal. Gracias, hombre, eres un titán. Con ese, imagínate con 10K de vistas haciendo trader. Buah, pues va a ser de locos. Ahí sí que no podré atender todos los mensajes, ¿vale? Epa, ahí, dudando de comprar Ethereum, aprovechar, aprovechar. ¿Dónde cierra el sellón? Pues en cuanto vea, ya veré, no tengo prisa. Íbamos juntos al jardín, no es que fuera. ¿Puedo usar Margex desde Rumanía? Creo que sí. Creo, creo. No está en Rumanía para probarlo, pero sí, es Europa, o sea que sí. Hola, Cone, ¿cuándo sabemos quiénes escogiste? Os lo pondré en el grupo. Os saludo con esa, te felicito. Blockly, hostia, ese es bueno. Hostia, seguirá bajando de TC. Con esa yo quiero traerme una cubana, pero tal y como están expuestos en España, cuando llegue aquí va a decir la muchacha vaya a negocio. Sí, sí. Hola, genio, saludos. Con ellos te sigo. Claro, el musín. Vendo dos puntos del carnet por 500. Con esa, cierra así, mueve la sombra. Sí, ahora yo en cuanto me vaya va a subir. Ya sabéis cómo funciona. Tengo que cerrar el directo para que el precio rompa la alza. Si sabéis cuál es el truco, porque si no, cuando recibe el porcentaje de sol... Yo te vi y no me saludaste. Yo tengo 14. Con esa, ¿cómo se mueve cuando abre Wall Street? Pues vamos a ver. Estamos en sol, no. Estamos en long, amigos. Estamos en long. Mira, botón. Botón. Para que veáis cómo sube. Sube, sube. Monitor mágico. Me enseñarles cuál es nuestro poder. Ahí lo tenéis. Nuestro poderío. Habéis visto. Si es que tú dirás lo que quieras de mi monitor, pero tu ordenador 5K no hace eso. Tu ordenador 5K es una puta mierda. Y a mí mi monitor, como veis, me hace ganar dinero. Y ya está. Con esa, ¿cuándo vas a comprar Ethereum? Yo ya he estado comprando. Se vienen los tres soldados, se va para arriba. Se os lo voy diciendo media hora, que sois unos incrédulos. Pero claro, esperáis a comprar cuando está el velote verde. Como tenéis poca fe, pues esperáis a comprar cuando está el velote verde. Y así no funciona el mercado. Hay que anticiparse. Hay que anticiparse al mercado. Con esa, ¿qué te grande maestro? ¿Qué comprar con euros en Margex? Yo te aconsejo pasar las criptos desde otro exchange, pero bueno. Gracias por compartir los éxitos. Sí, intento enseñarlo en vivo y en directo para que veáis que no hay truco ni trampa. Que se puede hacer. Intento demostrarle a la gente que si tienes una buena gestión de riesgo, si no entras aquí como que fuera la lotería a jugarte el dinero a lo tonto, se puede ganar mucho más que perder. De hecho, con esta operación, no sé las que llevamos, 34, 35 seguidas ganadas, una perdida o así. Una cosa así, 33 ganadas, una perdida, 32 ganadas, una perdida o 34. Algo así. Entonces, intento demostrar en vivo y en directo que se puede hacer si lo haces bien. Con gestión de riesgo, controlando las emociones, sin ponerte nervioso. Si haces bien las cosas, se puede vivir muy bien de esto. Mucho mejor que con un trabajo normal. Mucho mejor. Mi PCTrader es lo único que me quedó del divorcio. Yo dejé mi like. Grande ahí, Reinaldo. Con el cierre allá para que el precio suba. Ya parece que quiere subir. ¿Hay algún motivo por el que no quieras dar cursos? Porque me gano muy bien la vida. O sea, ahora mismo tendría que dedicarle tiempo de mi vida a crear un curso. Y no. Me va bien. Bueno, bastante. No me quejo. Entonces, como me va muy bien haciendo trading, de momento no necesito. No me ha dado por hacer eso. Hago, bueno, no son cursos. Os enseño todo lo que yo sé gratis en YouTube. Los vídeos gratuitos que subo con el contenido teórico. Mis estrategias, cómo aplicarlas, cómo gestionar el riesgo, psicología del trading. Que eso no lo explica nadie. Pues yo explico todo lo que sé gratis. Me pondría muy feliz entrar en tu grupo. ¿Cuánto es la comisión para abrir una orden? No te sabía decir. Y se fue. ¿Podrías mostrar el gráfico de la zona aproximada donde va a cerrar el loan? No, eso ya lo gestionas tú. Grande con esas, siguiéndote desde meses, pero en algún momento puede entrar en el COPE. Son los tres soldados. Un análisis antes de irte. Sí, ahora veremos. A ver. A ver, ahí vamos, no fue pérdida porque pusiste el scalping. ¿Sabes cuándo? Sí, bueno, pero la operación la perdí, aunque no perdí dinero porque hice contraoperaciones, pero la operación fue perdida. No perdí dinero porque sé contraoperar para no perder, pero la operación fue perdida. ¿Sabes cuándo dices voy a pasar unos mensajes? Pues siempre estoy ahí. Pues perdonad, tíos. ¿Qué opinión tienes de cómo se dio el cierre mensual? Pues bastante bien. Como se podía haber dado, bastante bien. Pues si llega a haber cerrado por un poco más abajo. Era hasta complicado. Epa, ahí. En plataforma, el copy trading, ya os lo pasaré. Te conozco desde que... Hola, un poco tarde. Doble techo en 15 minutos, nada, poca cosa. Te cambio a hacerte un retrato al óleo por entrar en el copy. Bueno, sí, a ver, que son 300 plazas. No creo que todo el mundo vaya a querer poner 500 pavos y ya está, ¿no? Con esa, yo soy más de pensar en el trading, en más de una cuestión de paciencia. Pues bueno, chavales, vamos a hacer ahora un pequeño análisis, que vamos a ir cerrando este directo. Os comparto el gráfico a ver qué va a pasar. Os pongo por ahí. Vamos a poner temporalidades. Bueno, darle que Margex tiene vida propia. Ah, ha quedado el F5. Me he equivocado. Era el F4. Perdonad. Un momentito, que ya sabéis que esto le da por tardar en cargar cuando quiere. Vamos a poner 4 horas. Lo ponemos en grande, que se vea bien. Y ahí lo llevas, Contreras. Y bueno, estamos viendo como en 4 horas el precio está operando un poco en paralelo. Sí que lleva un poco de direccionalidad bajista, pero no lo veo muy preocupante en 4 horas. De momento, esto es lo que va a pasar a mayor tiempo. Como os he dicho, lo veremos a partir de esta noche, madrugada. Entonces, tampoco le voy a dedicar mucho tiempo a 4 horas para este resumen. Lo vamos a poner en una para que veáis esta vela que os digo. Esta vela que ha cerrado en una hora es buenísima, bonita, perfecta, guapísima. Es una vela de este tipo. Si os dais cuenta, muy, muy parecida a esta vela. Es muy parecida. Y después de esta vela, pues normalmente viene esto. Así que tener un poco de paciencia. Aunque veis que el precio puede bajar y venir a buscar liquidez aquí. Aquí va a rechazar y va a subir. O sea que es simplemente una cuestión de paciencia. Luego en el directo de por la tarde veremos a ver cómo está. Porque sobre las 7 haremos directo y veremos a ver qué hace. Pero esto a lo mejor puede venir aquí a coger liquidez para que tal que tumba. Entonces nosotros estamos ahora en la de 30 minutos. Que es en la gráfica que estamos nosotros. Como veis, el precio está aquí luchando en esta zona. Ha llegado hasta aquí. Pero vamos, seguramente va a acabar empujando viendo esta vela que tenéis aquí. Que os acabo de decir. Esta vela es mágica. Esa vela le va a dar impulso al tista. Ahora está costándole un poco el precio. Porque está esperando a que yo cierre el directo, como siempre. Pero no os preocupéis. En cuanto cierre el directo se va para arriba. Entonces si ponéis 15 minutos. Aquí se ve bastante claro cómo el precio ha venido a buscar liquidez de esta zona. Es decir, ha hecho la onda. Ha venido hasta aquí. Ha tocado coger liquidez. Y aquí ya ha empezado a rechazar después de esta vela que estáis viendo. Ahora sí que es verdad que ha dejado algo de absorción en esta zona. Que es lo que le está costando romper. Pero vamos a ver como poco a poco, yo creo que no le va a acabar costando mucho. El precio irá subiendo. Lo que os aconsejo, como siempre, es ir moviendo el stop loss. Para siempre que os liquide. Que os liquiden beneficios. Porque ahora mismo estamos todos en verde. Como estáis viendo, te lo marca aquí. Está en verde la operación. Así que bueno, luego sobre las 6 y media, 7 de la tarde, como siempre. Hacemos otro directillo a ver cómo está la vaina loca que te lleva a la gloria. Aquí ahora tenemos algo de absorción que le va a costar un poco al precio. Pero ya os digo, ir moviendo el SL para sacar beneficio de la operación. Porque esta ya está ganada, ya está en verde como veis. Entonces ir moviendo el SL para no tener pérdidas y ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Así que lo dicho chicos. Luego por la tarde sobre las 6 y media, 7, hacemos otro directillo como todos los días. No os toquéis mucho, que mueren gatitos. Y luego por la tarde nos vemos, chavales.